si te has sentido en algún momento en un espacio de caos que también sientes que no te mueves a ningún lado pero con la esperanza y la certeza dentro de ti de que algo bueno va a salir en el futuro debes escuchar este episodio mi nombre es Jorge Chalhup este es mi podcast gracias por hacer clic en este episodio este episodio es una conversación con el productor y creador yo lo considero también artista Tuto Guerrero Tuto es el productor y es uno de los socios de Dominicana's Got Talent que ya ha hecho al momento de esta grabación dos temporadas en República Dominicana y me relata desde cómo empezó en los medios de comunicación cómo encontró en lo que miraba primero como un castigo encontró su pasión hasta llegar a Dominicana's Got Talent cómo también del caos fue aprendiendo y le brindó la tranquilidad en uno de los momentos más importantes de esta producción de televisión probablemente una de las más grandes y de las mejores que se ha hecho en República Dominicana y hablamos muchísimas cosas más es un episodio de un poquito más de dos horas que yo disfruté bastante ojalá ustedes disfruten también a Tuto lo pueden seguir en Instagram como Tuto Guerrero Mamey así lo encuentran y les pido por favor que si disfrutan el episodio se aseguren de etiquetarlo al momento de compartirlo gracias a ustedes por montarse y por participar en estas conversaciones estas locuras, estas conversaciones que vamos haciendo y nada, ojalá disfruten tanto como yo y le saquen tanto como yo a esta conversación con Tuto Guerrero Yo creo que tú has consumido el contenido antes, el mío Yo he visto, sí, vi algo de quién fue quién fue famosa que vino aquí Yo no me acuerdo, yo creo que tú llegaste después del episodio con Nashla ¿Será? Exacto, sí ¿Será con eso, verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí Ok ¿Cómo te fue con Nash? Bien, es imposible que no vaya bien, salud Nashla, algo con un escándalo, loco Salud Yo creo, bueno, pues te comento Yo hago la introducción después de grabar contigo A mí siempre me olvida decírselo a la gente antes de arrancar Pero estoy contento, viejo, porque Conchole, teníamos un cuanto tiempo tratando de grabar Loco, del mazo Digo, yo no te puedo decir de qué tiempos porque con todo esto de Got Talent acabarse y empezar el proyecto de Marca País yo perdí la noción de lo que era de qué estaba pasando O sea, yo Tú sabes cuando tú estás como en la guerra Sí Y tú sales Y tú llegas a tu casa Y tú de repente Tú te sientes como este vacío Sí Yo estoy justamente en esa etapa Ah, como cuando tú Eso tiene algún nombre científico Pero yo lo he escuchado mucho con el tema de las metas Que tú te pones una meta Y trabaja, y la consigue, y le da, y le da, y le da Y cuando llega, llegaste y dices Ok, llegué, pero y ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? Porque tú tenías tanto tiempo ocupado, ocupado, ocupado Sí, sí, sí Entonces, yo le digo eso Depresión postproducción Sí Sí, es como un postproducción Depresión Sí Y me pasa siempre que vivo algo muy intenso Pero yo viví dos proyectos increíblemente grandes Increíblemente intensos Uno que yo me estaba preparando para él Y otro que me llegó de repente El de repente me imagino que Marca País Sí, Marca País Ok Se llegó solito Toda la producción de lo que vimos del reality Bueno, yo no sé si llamar el reality ¿Es un reality? Era un reality Con un formato muy peculiar Pero sí Era un reality donde veíamos a muchachos diseñar El logo que nos va a representar ante el mundo Entonces, era ese proceso Pero era tan Había tanta restricción a nivel de Que se puede enseñar Porque Yo me imagino Los logos no podían salir Era como un tema Era un tema Era un tema De De cuidar mucho lo que salía Para que no fuera un spoiler Entonces Era también diseñar un contenido sobre la marcha Y era El Got Talent es un formato que ya todo el mundo conoce Y sabe Y ya ha probado Cuando tú sacas un contenido Un proyecto nuevo Un formato nuevo Tienes que inventar el mazo ¿Qué es más retador? Cuando tú tienes un proyecto como Got Talent Que no viene embotellado Pero viene con un estándar De que esta es la forma en la que se hace O sea, tú vienes Hay un Hay un blueprint Hay un mapa De decirte Esta es la forma en la que nosotros lo hacemos Y necesitamos que ustedes cumplan con esto O algo como Marca País Donde te pasa eso Es que los dos No dejan de ser retadores Tú te montas en un carro Y es como que Tú tienes que llegar a una meta Independientemente de De cuál sea Si tú te propones A correr carrera Ahora me di cuenta Que eso te va No, ya Pero que se ve Y yo dije Mira, qué decoración más Qué alternativo Sí, sí, sí Y yo creo que Al final del día Si tú eres un corredor de carro Tú te montas en tu carro Y tú tienes todo Tú entiendes Tú tienes toda la Tú tienes Tú arriesgas mucho Tú arriesgas La posición que tú tienes Tienes que defender mucho Y tienes que ser estratégico Entonces Siempre y cuando ya Tú llegas como a cierto nivel de 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 Estándares Yo creo que Tú lo que siempre busca Como subir más Entonces De venir de De tener éxito con Dominicana Scott Talent Ha enfrentado un proyecto nuevo Que Y un proyecto como este Donde todo el mundo Está poniendo el ojo Todo el mundo está mirando Otra vez O sea Sí, sí Era como que Ok, bueno Quizás este sea más chiquito Pero Será más chiquito Esto no es más chiquito Exacto Esto Esto es Igual de grande O quizás hasta más Por lo que Por lo que representa El premio final ¿Cómo es? ¿Quién te llama? ¿Y cómo es esa llamada? Porque ahora me da como curiosidad Esa parte del insight ¿Cómo es esa llamada? Porque yo te he oído Mencionar El tema de la alfombra roja Del premio soberano Ajá Que para quienes no están En la República Dominicana El premio soberano Es la premiación más importante Del arte Y el entretenimiento En el país Yo te oído decir Que cuando tú hiciste La alfombra La primera vez Creo que fue 2014 2014 Que René te llamó René Brat te llamó Y te dijo Tuto la alfombra tuya Él no te preguntó Ni nada La alfombra tuya Sí Te estoy llamando Para que coja la alfombra Exacto Entonces ¿Quién te llama Para esto de Marca País Y cómo es esa llamada? Yo hice el evento De lanzamiento Ok Me llama Lila Esteva El evento del lanzamiento Aquel Donde explotó todo Donde explotó todo Donde Es muy funny Porque Yo me embarco En aventuras Para mí Un proyecto Es una aventura Es como Es como un journey Yo me voy A un mundo desconocido A buscar algo Que nadie ha visto Sí Entonces Cuando Tú te metes ahí Tú metes tu alma Tú metes todo tu ser En algo Y suena Poético Romántico Lo que sea Pero Es mi proceso Es parte de lo que De lo que Y tú eres un artista O sea Así como yo te veo Yo te veo como un artista Como un artista creativo De verdad Bueno gracias Pero Sí Creo que Arranca todo por ahí Y cuando Cuando tú arrancas Y Y entonces Hace todo este evento En un tiempo Récord Jorge Nosotros teníamos Más pantallas Que el mismo Soberano Y Hacer el contenido De esa pantalla Conllevó un reto Enorme Por el corto tiempo Y el render time Estamos hablando Del lanzamiento Del lanzamiento Entonces El render time Perdón Para que la gente Para quienes entiendan Para que quienes no manejan El término Lo entiendan Cuando tú hablas De render Hay Tu edita Hay todo un proceso De edición Pero después que tu edita Hay un proceso Que tiene que correr El software solo Que tú no puedes hacer Más nada Que tú no puedes hacer Nada Que tú te rascas la barba Exacto Y tú esperas A ver si todo sale bien Exacto Entonces Esta pantalla Eran enormes Entonces estamos hablando De 12K Hay televisiones 4K Hay televisiones chiquitas Que esta Yo imagino Eso es 32 32 Pero esta resolución Debe ser algo de Cerca de Dos mil y pico Algo Bueno En esto era Doce mil y pico De pixeles Por El número que era Y era Enorme Entonces Cuando tú Tirabas un render Las horas Eran enormes Eran cerca de Veintipico de horas De render De contenido O sea que cada vez Que había un fallo Había que ir exactamente Donde estaba ese pedazo De video Y renderizar eso Y verificar Que todo iba bien Entonces Si había un cambio De contenido Un evento Que está el presidente Que está Toda Toda la parte Más importante Del país Ahí Y había que complacer Muchos sectores Entonces el contenido Debía Tener Era una experiencia Cuando entraba ahí Era enorme Pero El tiempo de render Nos iba chupando ¿Qué pasa? Que nosotros hicimos Justamente Óyeme Una luz Porque uno se embarca En una aventura Y uno no sabe Lo que va a pasar Pero siempre hay algo Que sucede Que dice Wow Esto puede suceder Y puede resolvernos Resulta que Con los cambios que teníamos El tiempo de render No nos iba a dar Ya sabíamos Que estábamos tirados A fracaso Y uno de los muchachos Encontró un programa gratis Que se llamaba Render Garden Ok Que conectaba Toda la computadora Entre sí Y nos permitía hacer Y tomaba toda la energía O sea Toda la capacidad De todas las computadoras La juntaba Y podía generar Los cuadros más rápidos Juntamos todas las computadoras Que pudimos Porque Estábamos trabajando En After Effects Que tiene como Un render engine De network Pero como que Nunca funciona bien Pero esto Sí garantizaba Que eso Y nosotros Pudimos llegar Apenas con el disco Al evento Y empezar Y ejecutarlo Para ese show Nosotros Como te decía Metimos el alma Claro Y poquito tiempo Después De que todo Eso pasa Explote ese logo O sea Que no era Al otro día No Fue Yo No había dormido Exacto Y yo me Se acabó el evento Me despedí de todo el mundo Y me fui Yo tengo mi teoría De eso No sé si tú quieres Que yo te la diga Bueno Sí Pero Pero si ahí hubo No sé que pudo haber No sé Ni quiero La política Sí O sea Yo te voy a decir Mi teoría Mi teoría personal Esto no tiene nada Que ver con Tutto Guerrero Aclaro A las autoridades Que pudieran estar Viendo esto Pero No es verdad Que pasar Por tantas personas Un logo Nadie lo verificara Nadie verificara El parecido Y que horas O sea ¿Qué horas? Minutos Después que se anunciara El logo Empezaran a surgir Estas cosas Yo pienso Que Este gobierno Además de que tiene Sus situaciones Y su problema Y de que no todos Los funcionarios Llevan el mismo interés De tirar para adelante Las cosas También tiene mucha gente Dentro Que quizá Viene cumpliendo Una agenda De otras personas Que estuvieron antes Entonces si tú me preguntas A mí Yo creo que esa bomba Se la dejaron en la mano Al ministro actual Y a todo el grupo Para que le explotara Así mismo Como explotó En la mano de ellos Porque no puede ser Que un grupo de gente Verificara eso Yo creo que hubo un tema De confiar En lo que se hizo En la gestión anterior Esa es mi opinión Yo realmente No me dio tiempo Ni siquiera De analizar De analizarlo Porque Cuando a ti te dan Un golpe tan duro De izquierda A un grupo de gente Tan apasionada De lo que estaba haciendo Porque todo el que estaba ahí Y Gia Bonetti Todo el empresariado Realmente Tiene la disposición De que esto funcione Porque esto De esto Nos beneficiamos todos O sea De que el país Se pueda vender De una manera Con esos pilares Explotando Todo lo que nosotros somos Al final Nos conviene a todos Entonces Fue un golpe tan duro Y yo justamente Luego de ahí Empecé GoTalent O sea Que no me dio tiempo Ni siquiera A despedirme bien Del proyecto Me quedó el sin sabor Y a todos Nos quedamos con eso Entonces Cuando me llaman Me dicen Yo en medio de GoTalent Mira Estamos empezando a hacer Un reality Así como GoTalent Para buscar el logo Y yo dije En serio Entonces Ay ¿Quién se lo va a producir? Y entonces Me pareció Como una movida Muy interesante De que De que todo fuera Delante de De cámara O sea Delante del público Pudiera entender El proceso Pero Esto empezó Justamente Que se acabó GoTalent Y mi mundo Cuando tú Estás corriendo una carrera Yo recuerdo Marco Díaz Nadador Uno de mis mejores Amigos Del alma Yo recuerdo Que en el 2008 2007 Marco se va A la India Y Marco Está nadando En este río Río Bajirati Un afluente Del Ganges Esta carrera Que Él no sabía Donde estaba No sabía Para él Era una carrera Muy importante Era una carrera De Muchísimo kilómetro No recuerdo No recuerdo El número Y Marco Se levanta No lo dejaban Ir a ver El río Y Marco Se levanta En la mañana Y al día De la carrera Y ve este río Eran las 5 De la mañana Por ahí Y ve el agua Normal Cuando arranca La carrera De noche Y comienza a aclarar Esta agua Se ve Aguas negras Eran aguas Horribles Y era una carrera Donde A diferencia Del agua salada Que tú flotas En agua dulce Tú bajas La densidad Tuya Es como más fuerte Entonces tú Tú bajas Marco estaba nadando A todo lo que da Ya le había pasado A todo A todo el mundo Marco iba adelante Y el tipo Que va en la embarcación No el No el entrenador De Marcos No Augusto Que se llama Augusto También Sí Cuando Marco Le dice el tipo Alguien de la zona O alguien que fiscaliza Le dice After this corner We do this now After this corner We go Entonces Marco ya estaba programado Le decía Augusto Augusto ¿Cuánto falta? Dice el tipo este Que faltan 2 kilómetros After this corner Sí This corner After Y cuando Marco Está cruzando Que dobla Que ve que After this corner No hay meta Que lo que hay es Río por un tubo Su mente Se quebró Claro Entonces yo creo Que a mí me pasó Algo similar Justamente cuando Se acaba Got Talent Que yo veo Que todavía Doble la esquina Y falta todo este proyecto Es como tú Estás programado Para decir Ok Yo termino En 3 semanas Yo termino Pero Pasan 2 semanas y media Ya tú estás casi terminando Y te llaman Y dicen Te necesitamos ahora Para esto Que va a durar unos meses Sí Y que se fue prolongando O sea Era como un proyecto Que iba creciendo Y la verdad Que el proceso Al principio Perdón Espérate Antes de que tú Caiga ahí Hablamos de Cómo se quebranta La mente Cómo tú entonces Haces para Decir Espérate O sea Yo necesito Enfocarme Y resolver esto Ahí entra tu equipo Yo tengo un equipo Maravilloso De verdad Que no puedo Decir otra cosa Y yo sé que Yo soy lo que soy hoy Por mi equipo Porque Son la gente que Cuando te pueden ver En el suelo En la lona Te dicen Loco Salimos de vainas peores Vamos arriba Y es como que Todo el mundo Todo el mundo al unísono El equipo de edición El equipo de guión El equipo de De todo eso Entonces Diseñan un plan Donde yo puedo Ver el mapa Más claro Y digo Ok Vámonos por esta ruta Y podemos correr También Tengo la ventaja De que fue De que Lil Esteba Tuvo muy de la mano Conmigo Lil Lleva Indubeca Por metescientos años Y yo Si hay alguien Que tiene experiencia De llevar proyectos El Lil Después el hija Se monta en el barco Y comienza También a A timonear El Todo esto Entonces Yo creo que El proyecto Fue más llevadero Porque Por eso El equipo También de ellos Una agencia Interamérica También se involucró Y todo el mundo Solamente veía Cómo hacer que Este proyecto Funcionara Entonces yo creo que Eso hace que tú Puedas Yo creo que La química Que se desarrolla Durante un proyecto Es la que te hace Que te impulsa Es la que te da gasolina Porque lo peor Que puede haber Jorge Que me ha tocado Es un proyecto Donde La mala onda Reine O sea Donde la mediocridad O sea Lo que Lo que Lo que flote Entonces El que quiera Tapar su Su parte De mediocridad Esa vaina Viejo Jode Tú sabes que Aquí tuvo Tuve una conversación Chulísima también Con Irving Ah Irving 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 dice Dice eso En un momento Que Yo estoy en una situación En la que Yo O sea Estoy parafraseándolo Donde él dice Conchole Tú me puedes pagar Antes de hablarme De dinero Antes de hablarme De dinero Para que el dinero No contamine Mi decisión Antes de hablarme De lo que tú Me vayas a pagar Dime quiénes Van a trabajar Dime No por Y dicen No es porque yo No trabaje No es porque yo Vaya a decir No con fulano Yo no trabajo No Es que si yo siento Que no hay Si yo no siento Que hay buena química Si yo no creo Que son gente Con la que yo voy A pasarla bien Prefiero no hacerlo Prefiero no hacerlo Y conecta mucho Con eso Con lo que tú Estás diciendo Yo Yo Antes quería hacer mucho Ahora yo quiero hacer Menos Y Que Y que tenga un impacto En tu vida Que tú puedas decir Que bueno momento Nosotros vivimos Que valiosa Esa vaina Eso Y me lo enseñó Got Talent Got Talent Era Esa respuesta Yo siempre quise Hacer un proyecto Que O sea Yo recuerdo La época dorada De la televisión Cuando mi papá Producía televisión En el mediodía En los años 80 Y Yo no la consumía Porque Yo no No era No era Tú no eras El público para eso No Yo comencé a ver A entender la televisión En los 90 Cuando ya yo tenía Quizás cierta edad Para procesarlo Que quizás fue también Cuando tú empezaste A entender La importancia La dimensión De la figura De tu papá Claro Claro Porque para mí Mi papá Era el tipo Que daba los boches En el canal ¿Entiendes? Y a mí Y a mí me llevaban Me llevaban a Color Visión Cuando yo estaba Me portaba mal Y me botaban del colegio Entonces Tú lo veías como un castigo Yo lo veía como un castigo ¿Qué? Sí Yo veía Color Visión Como mierda Me pusieron de castigo Mi mamá Andaba para donde papi Y Yo me portaba Muy mal en el colegio Y me botaban Constantemente Ok Y entonces Mi educación Hasta sexual Viene de los camarógrafos De Color Visión ¿Qué? Yo vengo a entender Cómo la gente se reproduce Porque los camarógrafos De televisión No paraban de hablar de No tienen filtro No tienen filtro Y llegaba una tipa Y decían Loco Mira Entonces yo me ponía La comunicación Y esos tipos Hablaban cualquier cosa Entonces Mi educación Viene de un canal De televisión Loco Entonces se convirtió En que si yo jodía Yo me sentía Mucho mejor Que me botaran del curso Ok Y yo me iba Para donde mis amigos De un canal de televisión Yo como con 12 años Ok Entonces A mí me comienza A enamorar La idea De Yo veo que estos tigres Están haciendo esto Yo no veo esto Tan difícil Y yo recuerdo Que Amparo Uno Uno de los Camarógrafos Del show El mediodía Era el más cariñoso Conmigo Era el que no Hablaba todo Era el tipo Como figura El más cuidadoso El más cuidadoso El que me veía Como el niño Hijo de adulto Que había que cuidar Y Amparo Un día me dice a mí Tuto Ven Coge la cámara Y yo Me paraba en la cámara Hacía zoom Zoom back Y yo recuerdo Que yo tenía la comunicación Poeta Y yo estoy viendo Que todo el mundo Está asumiendo su posición Porque ya El show del mediodía Va a empezar Y yo estoy ahí Con la cámara Y yo contando Me van a dejar aquí Me van a dejar aquí Me van a dejar aquí Y yo veo Que dicen Cámara 2 Cámara No me acuerdo el número Dice Muévete Y yo Yo veo el número Eso es mi número Me muevo para donde Y entonces Déjame ver A quien sea No me acuerdo A quien era Y yo Voy a donde esa persona Y lo apunta Apunto Y estoy en plano Que es como un videojuego Me imagino en ese momento Y yo estoy ahí Y dicen Ok voy contigo Camarado Pum Y yo veo Que ese bombillo Se prende Y lo que yo estoy Enfocando Está en el aire Que chulo Y eso fue Para mí Mágico Yo decía Lo que yo estoy apuntando Lo está viendo Millones de personas O sea Yo soy La figura más importante Ahora mismo Por este programa Yo tengo el control De hacer lo que yo quiera Y se convirtió En una adicción Esa vaina O sea De yo ver El tal Y el bombillito rojo Prendido Y yo Cada vez que yo volvía Yo decía Amparo Déjame a mí Muñeco Déjame a mí Hace cámara Y se convirtió en eso Se convirtió en yo ver eso Y Pasaban Me votaban de los colegios Me votaban de los colegios Yo pasé por siete colegios Así casual Aseguramos Que tus hijos No la oigan Ellos se la saben Sheila mi esposa Me dice a mí Yo no sé Para que tú le comiences A contar A ellos Como que eso fue un gran logro tuyo Que te votaran Y yo Vieja Yo soy lo que soy Por eso Exacto Yo creo que yo me convirtí En una persona muy sociable Porque como yo tenía que ir De un colegio a otro Tenía que conocer un grupo de gente Yo tengo seis grupos de Whatsapp De diferentes colegios Tu habilidad social Vino de eso De eso De su travesura Entonces yo creo que por ahí Por ahí arranque Entonces yo siempre soñé Con hacer un programa de televisión Que emulara la gran familia Que era Televisa La productora que hacía el show del mediodía Televisa República Dominicana No Televisa Médica Sí La gente de una vez escucha Televisa Presenta Bueno aquí hay otro Televisa A todo el público Que es Televisa Dominicana Que fueron los responsables De la tradición que tiene La República Dominicana El día de hoy O sea Hicieron el show de Luisito y Anthony Cuentos y Cantos El show del mediodía Friendo y comiendo Un sinnúmero de programas adicionales Que se convirtieron en la cultura Lo que representaba la cultura Fueron parte del crecimiento De los dominicanos como sociedad O sea Televisa y esos programas Son parte de eso Yo recuerdo Hay una frase que yo tengo De mi niñez Una de las tantas Eso del show de Luisito y Anthony Creo El show de Luisito y Anthony Que Anthony era como un Que se vetea como cazador Y entonces estaba Luisito Con Cookin ¿Con Cookin era Televisa? No Con Cookin era otra empresa Yo creo que era de Cookin Televisa en algún momento Yo creo que hizo El gordo de la semana Y después se lo vendió a Freddy Algo así sucedió Estamos hablando de los programas principales De la televisión de la República Dominicana De la mejor época de la televisión Para que tú tengas una idea El show del mediodía Tenía tantos comerciales Que si tú querías sacar una campaña Por ejemplo esta cerveza Pam Tú decidías hoy Tú tienes que esperar tres meses Para poder entrar en la parrilla de comerciales O sea la planificación de las agencias Y de las campañas de las marcas Tenía que tomar eso en cuenta Entonces cuando tú tenías el poder O sea ese programa tenía todos los recursos Venían todos los artistas De hecho Mi papá ayer me mandó Mi papá está ahora mismo en una etapa Donde él está viviendo Reviviendo esos sueños Y él quiere ahora digitalizar Todo el catálogo del show del mediodía Entonces él me mandó una lista De los artistas internacionales que han ido Y ahí fue todo el mundo Tu padrino fue de ahí que se conocía De ahí mi padrino Porque tú te has hijado De maravilloso corazón Maravilloso Rafael de España Era un coro Esos tipos vivían O sea la película de verdad Donde olvídate Instagram Olvídate quién tú te puedes imaginar Y que Señor estamos hablando de Jackie Núñez Que llegaba a un sitio Y todo el mundo Tenía que hacer una reverencia Era otro tiempo Era otro glam Que se veía Y se premiaba El intelecto Entiende O sea tú ves la comedia De esa época Y tú sientes el bagaje El conocimiento El O sea El manejo completo Actoral Era Papi me decía que había un grupo De actores Que venía de Bellas Artes Y el otro Venía del canal Entonces Tú tenías ese clash De diferente tipo de actores Ahí Que cada quien luchaba Por su ideología Pero era O sea Yo Dando lo mejor de ellos Dando lo mejor de ellos Entonces Eso para mí Comienza a tener sentido Con el tiempo Cuando eso comienza a desaparecer Yo decía ¿Por qué la televisión No está siendo como eso? Y Yo traté de hacer varios proyectos Televisivos Comencé con Conectados Comencé Ya sé mi época Sí Ya Conectados en mi época Y de hecho Yo Yo creo que Yo no recuerdo si Yo no Ya tú no estabas O fue antes Yo no recuerdo si fue antes O después Pero yo por ejemplo Hice Hice una amistad Con Eric Díaz Claro Que Por Conectados Y a Enrique Lo conocí ahí Al mismo René O sea Conectados En mi época Y esa es tu primera experiencia En televisión Sí Mi primera experiencia En televisión Comienza de la manera Más random Sí Y es O sea Ya yo ya tenía Experiencia Desde los 8 Hasta los 14 O 15 años De camarógrafo De camarógrafo Pero ya Cuando ya Yo comienzo A tener esta noviecita Y yo tengo que Que se yo Como yo consigo Algo de dinero Y que también Ella trabajaba En una tienda Y yo quería Como que algo de trabajo Y entonces yo Lo que se me ocurre Trabajo a televisión Y yo dijo Bueno Carlos Alfredo Fatule Tiene un programa En Mango TV En la noche Que se llamaba El show de Carlos Alfredo Y yo un día Llamé Al programa En el aire Vamos a recibir llamadas Vamos a ver Que si o que Y yo llamo Hey Carlos Alfredo Como tu estas Hey Con quien hablo Es Tuto El hijo de Augusto Guerrero Hey Tuto Como tu estas Cuanto tiempo mio Bien bien Oye Carlos Alfredo Yo quiero trabajar contigo En el aire En el aire Hey Tuto Bueno pues ven para acá Diga tu papá Que te traiga Bueno pues ya tu sabes Un abrazo Saluda a Japán Y yo me voy Bueno ahora si llamada Y yo llamo Aló Carlos Alfredo Hey Tuto Otra vez Y dice Si es para ver Cuando voy Para yo coordinar contigo Entonces Loco yo fui al otro día Y me pusieron a trabajar Carlos Alfredo me dice Tu sabes editar Que tu sabes hacer Y yo Yo soy un monstruo editando En mi vida Yo me sentaba a editar Como buen dominicano Que tu sabes hacer De todo De todo mi hermano Y entonces Yo le dije Mira apriétame el libro De Adobe Premiere Que era el que tenía Y yo lo leo Para ver Porque como esto es Mac Y yo tengo PC Mentira Y yo me leí el libro Y al otro día Me senté a editar Entonces yo editaba En este cuartico En que Tania Bay Le había dado a él Que era en John Casablanca Y ahí estaban Como que todos los props Toda la cosa Había un muñeco Que era Keiko Jones Un muñeco De un personaje Que siempre lo chocaba Un carro O le pasaba algo Como slapstick Era como De esa comedia física Donde el personaje Siempre terminaba muerto Es como Jackass Pero a otro Pero a un nivel Menos sádico Exacto Y entonces Chocaban al muñeco Y después venía Carlos Alfredo Hey Música Green Mi nombre es Keiko Jones Y que si Yo estaba Me encantaba la idea De como este personaje De Carlos Alfredo Hacía tantas cosas En un late night Y yo me quedé Editando Entonces de editor Pasé a asistente De producción Estaba trabajando Con Luis José Germán Y con Lechuga Entonces comencé A ver lo que era Ese mundo detrás Y me resultaba Demasiado fascinante Me parecían aventuras Diarias Todo cambiaba Nada era igual Al día anterior Entonces Yo creo que A esa edad Se siembra eso Y cuando yo llego A la universidad Que tengo ya 20 años Para mí Era muy aburrido Era extremadamente aburrido Yo agarraba Y me ponían A hacer un trabajo Y yo lo que quería Era hacer un video Yo quería hacer el trabajo Me motivaba Nada más Cuando yo podía Encontraba la posibilidad De hacer un video Y llegó un momento Donde yo comencé A faltar a la universidad Comencé a A hacer nada Y el director De la carrera Rincón Rafael Rincón Me dice Y me siente Dice Tuto Yo te voy a quemar La materia Yo te voy a quemar La carrera completa Vete de aquí Vete a tu día Cine Vete a tu día Televisión Vete a algo Que a ti te llene Porque tú estás Perdiendo tiempo aquí O sea que Yo no voy a seguir Contigo aquí Yo te voy a hacer Un favor Loco Y eso fue Música Para mis oídos Porque este tipo Me dijo exactamente Lo que yo necesitaba hacer Que quizás Y tú lo sabías Pero muchas veces Se necesita que Algún agente externo Te valide Y te dé la Es como Es como tú Delegar la responsabilidad En otra gente Yo necesito que alguien Me lo diga Yo necesito que alguien Me confirme Que realmente Yo no estoy loco Claro Entonces Era una locura Porque mi mamá Lo único que quería Era que yo tuviera un título Porque yo di tanta brega Yo me quemé En sexto Tuve que volver a quemar En primero de bachillerato Debía toda la materia Yo tuve que coger Entrar en segundo de bachillerato Debiendo toda la materia De primero Y cogí todos esos exámenes Y O sea Yo decía Si me quemo aquí Me espuñí Entonces Yo dije Bueno Déjame Matarme Y pasé Loco Yo dije Mierda Yo no soy tan bruto Y pasé con cien Entonces Era como algo tan Revelador De que Wow Yo tengo la capacidad De hacer cosas Entonces En ese momento Me voy De la universidad Y aplico Me entero De que Mango TV Estaba buscando productores Y entonces Yo digo Déjame ir para Mango Ya yo estaba ahí Con Carlos Alfredo Déjame ver Pasar un tiempo Y cuando voy allá Encuentro a este Director de producción Súper joven Que hablaba inglés Y como que Mierda We're gonna understand each other Vamos a hablar El mismo idioma Este tipo Está con otra mentalidad Viene de fuera Es dominicano Pero un tipo Que se convirtió En mi hermano Y de repente Yo tengo esta reunión Con Juan Luis Guerra Le dice Ah tú eres hijo de Augusto Tu papá y yo Somos hermanos Tu papá Y entonces fue como Ok Esto suena interesante Deja ver que yo me invento aquí Entonces yo me invento Él quería un programa de jóvenes Y yo dije Yo tengo ese programa de jóvenes Un programa de jóvenes Donde cinco Chamacos se sientan A discutir Un punto De O sea un tema Desde distintos puntos De vista diferentes De acuerdo a su personalidad Y a él le pareció fascinante Yo nunca había visto El programa Chat Que era muy parecido Era De Telemundo Telemundo Ok Y Era como en ese mismo tiempo Sale Chat Sale conectados Ese El Despeine Que era el programa Donde salía Panky Se Se Cambia por completo Panky se va Entonces entra Este otro grupo O sea Que fue una Era algo súper dinámico Y todavía mi papá Pensaba que yo estaba En la universidad O sea Yo me Muchas veces me dejó un IVE Y yo me devolvía Y yo Cogía Pamango Y era Era en ese universo Yo haciendo Desarrollando Este programa O sea Espérate Tú estabas desarrollando Un programa Mientras en tu casa Creían Que tú estabas En la universidad Acogiendo clases La única que sabía Esto era mi mamá Que siempre fue una Apoyadora Mi mamá fue La mujer más apoyadora Del mundo Fue Mi mamá es la que hace Que yo esté aquí sentado Porque mi mamá Era la tipa soñadora Que siempre Vivía desarrollando Proyectos imposibles Mi papá Sin embargo Era el tipo Pragmático Que decía Tú tienes que tener Un trabajo Tú tienes que conseguir El sustento de tu familia Y tú Tienes un trabajo Tienes un jefe Yo decía Loco Yo no entiendo Esta dinámica de jefe Que es una vaina Como para preguntarle A él ¿Cuál es tu jefe? Exacto Dime cuál es tu jefe Entonces Yo En ese momento Estoy viviendo Un sueño Jorge Porque Tener un grupo De chamacos De mi edad Siguiendo lo que La directrice Y en conjunto Crear algo O sea Ellos me daban feedback Y Eso era lo único Que me daba O sea Que conectado Empezó en Mango TV En Mango TV Con yo hablándole Disparate a Juan Luis Diciendo que sí Que yo me quería Asociado con él Yo no entendiendo Lo que era el concepto Asociado Y Y cogiendo los chelitos De un cuadrimetro De la universidad Sí Mimito Para hacer la escenografía Más 75 mil pesos Que me prestó un tío mío Que es igual de apoyador Es de la misma Es del hermano de mi mamá O sea Que ya no te puedes imaginar Y Ahí yo agarro Y desarrollo este proyecto Y la vaina fue Un escándalo O sea Y era yo jugar O sea Era yo hacer Lo que yo quisiera En televisión Como yo quisiera Llegar a modificar Las cámaras Tienen lo que se llama El CCU Camera Control Unit Y nada más Van lo ingeniero ahí Y yo me entraba Con un detornillador A modificar Lo que se llama El Sub Carrier Que modificaba La señal Y los colores De la cámara Subía el shutter De la cámara Y hacía todo Este despliegue técnico Porque yo había visto Al ingeniero Modificar ciertas cosas Y entenderlo Como el programa Era las 11 de la noche El turno del ingeniero No estaba ahí Yo iba Modificaba todo eso Y hacía que la cámara Se viera totalmente diferente A nivel artístico Técnicamente no era correcto Pero artísticamente Se veía espectacular Tú conseguías lo que tú querías Exacto Era como mi playground Entonces Yo tuve a mi disposición Un canal entero Para yo jugar Aunque yo ganaba 8 mil pesitos O sea Yo no me ganaba nada Comparado con Mis amigos Que se ganaban Ya en esa época 30 Que estaban trabajando Que estaban trabajando Sí, sí Porque tú no Tú estabas jugando Yo era Ya me daba para echar gasolina Llegar ahí Comer Y jugar Entonces ¿Qué edad tú tenías En ese momento? Yo tenía 20 años 20, 20 20 años Esto es de 2003 Ok Y cuando Al poco tiempo Juan Luis anuncia Que el programa Debe cerrar Y yo digo Mierda viejo Esto no puede ser Porque Dice No, es que el canal entero Va a cerrar Que yo lo voy a arrendar Y Juan Luis Arrendó su espacio Viejo Y nos dejó Llevarnos Todo lo que teníamos ahí Claro Y yo Y ahí mismo me llaman De Teleantilla Y me dicen Mira Tuto El programita ese Que tú tienes Programita Nunca me he visto Esa vaina Qué vaina Yo me encojonaba Y dije Su maldita madre Que programita Tú no sabes La brega Que me ha dado El programita Y me dan Y me dan Un espacio En Teleantillas A Tuto Yo nunca Había trabajado Con Color Visión Ni nada Yo evadía Porque Color Visión Me veían como un niño El hijo de Augusto El hijo de Augusto Entonces Yo me voy para allá Y arranco Con Conectado Y la vaina Es un escándalo Y ahí es que realmente De pega Conectado Porque ya estábamos Un canal nacional Ya no era El canal Mango TV Era UHF Esto era un canal nacional Yo recuerdo Que Alfonso Rodríguez Dijo en un camerino Yo oyéndolo Porque Y me dice Lo programa En En UHF Los errores No se pagan Ahora En un canal nacional Los errores Se pagan con dinero Y a mí me entró Como un tembleque Porque yo decía Mira Esto ya sí Esto es grande Esto es Liga Mayora Y Nos nominan esa vez Y coño Yo tengo un cuento Buenísimo Jorge Te estoy escuchando Estoy buscando algo Que no quiero que se me olvide Pregúntate Dame el cuento Yo estoy nominado Para el Soberano Por primera vez Imagínate Todavía en ese momento En tu casa No saben nada No ya Ya se habían enterado Ya se habían enterado En Mango Se entera mi papá Porque Uchi Lora Se lo dice Se lo dijo Oye tú Augusto Pero ese programita Del YouTube Está buenísimo Y dice Papi ¿Qué programa? Y dice Oh El que está ahí en Mango Conectado Y ahí eso fue una reunión Y yo lo tuve que decir Mira Yo voy a seguir este sueño Y él me decía que no Que él no quería Que yo tuviera la televisión Porque la televisión Estaba siempre en una crisis Claro O sea Yo desde que tengo Uso de razón La televisión Estaba en una fucking crisis Eso te iba yo a decir O sea No es de ahora Que la gente está hablando De la crisis de la televisión Yo recuerdo Que la nevera de mi casa Cambió bastante De su estado Siempre había una nevera Llena de carne Una rena de nevera Y como que fue disminuyendo Eso Como que Pero yo no me daba cuenta Ya no habían cuatro con flair Nada más habían dos Entonces como que fue Variando Y mi papá Estaba muy preocupado Por la televisión Porque Él no Él no quería hacer otra cosa Mi papá estaba enamorado De los tiempos de Gloria De lo que él vivió Pero Él no me quería Él no me quería ir Él quería que yo tuviera medicina O tuviera otra vaina Que entendiendo eso Me imagino Esas son Me imagino que tú Ahora como padre Son de las cositas Que uno A mí me pasa Yo tengo uno De un año y ocho meses Nueve casi Tú lo viste Y a mí me pasa Que yo voy como Con la conciencia De que hay cosas Que mi papá y mi mamá Probablemente hicieron O dejaron de hacer Entendiendo que era Lo mejor para mí Que después Tú te das cuenta Y dices Ok Yo creo que esto Se puede hacer De una mejor forma Que quizás Esa es una de las cosas Que tu papá En aquel momento Te lo decía Por tu bien Él entendía Sí Y yo aprendí muchísimo De eso Y yo dije Ok El manual De que no hacer Con mi hijo Y él como Lo llevo como Al pie de la letra Todavía él me sigue peleando Cuando yo le hablé De Got Talent Eso fue Yo le dije Que Got Talent Iba a agotar Como dos millones De pesos Porque él no computaba En su cabeza Que ese proyecto Podía costar Lo que costó En su vida O sea Yo le dije A papi Cualquier mentira Yo le dije Papi Yo me voy a embarcar En un proyecto nuevo Que me voy a tomar ¿Y cuánto? ¿Cuánto tú me vas a poner ahí? Yo no, no, no Yo no me voy a poner un peso Mentira Mentira Yo poniendo mi alma ahí O sea Pero Perdón Got Talent Tú le dijiste a él Que costó dos millones de pesos Yo le dije Una mentira así Di un número Un número aproximado ahora De cuánto costó Pon eso en dólares Y ya por ahí Y un chismán Y ya por ahí Te va a dar el número Wow Entonces Pero después Yo te voy a entrar en ese tema Por favor Te voy a hacer cuentos Del Soberano Resulta viejo Que Sí, sí, sí De primera nominación Conectado Está en su mejor momento Todas las encuestas Decían que Conectado Iban a ganar Yo recuerdo Yanna Tavares Hacía como Un espectáculo De esta vaina De que De que Conectados Wow Los muchachos de Conectados Y yo decía Wow Yanna Tavares Está hablando de nosotros Hablando de nosotros Era como Toda esta gente grande Hablando de nosotros Y nosotros Los tocarajitos El ego de Joel El ego de Qualey El ego de Edgar Lorena Y Pachi Yo hacía muchas cosas Y una de ellas Era Era el psicólogo Del grupo Porque la verdad Es que bregar con Esos talentos Es una Porque cada uno Era un talentazo Era un talento Y tenía una boca Que su instrumento ahí Y lo chulo era Oír su boca Y oír Lo que expresaban Entonces Eran muy Opinionated Muy De opiniones De lanzar su opinión Y no quedarse callado Bueno La prueba es Que Joel Cada vez que puede Dar de que hablar Yo creo que el más tranquilo Pero igual Es un talentazo Y tiene que ser uno De los del corazón Más grande De Qualey Y Lorena Está haciendo noticias Y opinión O sea Eso es toda una idea Sí, sí, sí Y yo recuerdo Que estábamos todos Celebrando Que vamos a ganar El Soberano O sea Estábamos Seguros Ya ganaron Entonces yo voy Y le digo a Lorna El Lirio Me dice Leonel Ay Tuto Te tengo Una camisa Tú verás Tú te vas a volver Loco Y cuando me enseñan La camisa Tenía un O sea Era el pezón afuera Era transparente De este lado Y de este lado Tenía tela Y yo le decía Y ya Leonel Poniéndome la chaqueta Y poniéndome una corbata Dice Leonel Y no hay una vaina Que cubra No, no, no Llévate Que tú hasta maidito Con esto Y yo estoy ahí Y yo digo Bueno Nada Yo voy a recibir Voy a recibir mi premio ¿Qué pasa? Que cuando llegan La boleta De Soberano La invitación Nada más mandan Cuatro Y somos seis Y yo tengo que Sancajear Boleta Por donde sea Y resulta Y viene a ser Que Mili que sea de ese año No va para el Soberano Y Mili como Tía mía Me mandan las taquillas De Mili Y resulta que yo me siento Al lado de Juan Luis Guerra O sea que Cada vez que esa cámara pasaba Yo estaba Al lado de Juan Luis Guerra Loco Y yo estoy ahí Y yo Bueno Papá Recibiendo eso Y cuando dice Y los nominados son Ya en mi categoría Saltan Y Andraful La gente Aplauden Conectados Después dicen Manuel y Hermes Aplausos Unos cuantos aplausos Y después Daphne Gumann Otros cuantos aplausos Y está ahí Mira Y yo estoy Y el ganador es Loco Yo no me paré Así que No mentira Loco Parado Y dicen Y Andraful Y yo me quedé Y eso así Me volteo Y cuando estoy volteado Veo a Marco Díaz Dice Y era como que Yo me quedé frisado Y Andra se dio cuenta Que yo me paré Fue a buscar mi premio La cámara estaba ahí Loco Y Andra me agarró Por la mano Y todito subimos Que chulo Y al final Loco Fue una Yo me quedé Como un zombie Loco Así que Sin entender Lo que había pasado Sin entender Nada De lo que había pasado Y yo subí Y yo estoy viendo Como que Y Andra está dando la gracia O sea Tú todavía Todavía Yo me imagino Yo estaba como en shock Loco Yo decía No te lo puedes ¿En serio? Esta mierda No acaba de pasar Y yo hice el papelazo Y yo le dije a todo el mundo Que yo iba a ganar esta mierda Entonces ya Ya era como Ya loco Yo recuerdo que salimos de ahí Y nos fuimos para A comer Nacho y vaina Los tigres Como que era La conversación era Pues si loco Entonces tú Te separó Era como un silencio Del grupo entero Y entonces Al final Ahí yo aprendí a perder Aprendí a que No me vuelvo a parar Ni me emociono Con ningún premio Ya No me pasa Me imagino Que una vaina Como de entender Que hay cosas Que tú no controlas Si loco Ya Tu trabajo Pero aprendí Aprendí eso Que ya Que la satisfacción Es más bonita Cuando tú mismo Logras Comenzarte De que lograste algo Que tú pensabas Que no podías Coño Y eso Y eso Eso me llena Eso me llena Después de ahí Me llama Milagro Germán Y me invita Para hacer Para ayudarla Con Con Chévere Nights Y para mí Eso fue ya Ok I made it Fuck the premio I made it Milagro Germán Me está llamando Para hacer Chévere Nights El programa Más visto Del país En esa época Y Era como un gran Honor Era una mezcla Entre miedo De otro reto nuevo Y yo entré ahí Y en lo que estamos hablando Hablamos de varios proyectos Que ella soñaba hacer Y me dice uno Mira yo quiero hacer uno De De gastronomía Por todo el país Ahí diseñamos Chevy 85 Sentado ahí Una serie Que eran Sergio Carlos Honey Y dos personas más Alexis Cueto Y Sara Rubio Una española Que se embarcaba En este Chevy 85 Este Chevy Este motorhome Del 85 Una guagua rodante Casa rodante Por todo el país Descubriendo La gastronomía Del lugar Y ello En formato De documental Pero le pasaban Muchas cosas O sea Era como una excusa Para que le sucedieran Muchas cosas Bien incidental Y esa idea Entonces la idea De Chevy 85 El concepto Base Es de milagros Pero tú termina Como Es de los dos Yo creo que yo empujé Más para que fuera Una serie Ella quería que fuera Como algo De reportaje Y yo dije Coño Esto está más Pero con una Una serie Esto está mucho más Pero como algo Que puede ser Ficcionado Honey Y Sergio Carlos Habían recién terminado O sea que estaba El morbo De ellos Eran ellos Los personajes Y entonces Yo no entiendo Quién es capaz De terminar una relación Con Honey Perdón Eso yo tenía que sacarlo Yo nunca digo Nada como eso Pero eso yo tenía Que sacarlo Lo siento La dichosa Tiene Probablemente Va a escuchar esto Lo siento Pero sí Y entonces Esa serie Fue chulísima Porque Me permitió Introducir Nueva tecnología Yo traje unas cámaras Entre una Que les robé acabada Se la quité ahí Que eran Las Panasonic AGDVX100 Que tiraban 24 cuadros Por segundo Que le daban Una textura Fílmica A lo que estábamos Haciendo Y Comenzábamos A editar esto En varias computadoras Al mismo tiempo Lo cual No permitía Como que Darle más Terminación Al proyecto Y como Como es el proceso Para tú convencer Una persona Que tiene tanto tiempo Haciendo televisión A que el proceso Vaya cambiando A eso que tú Estás haciendo Porque todo eso Que tú me estás diciendo Eran cosas nuevas Dentro de ese esquema Hubo algo De mira diva Esto puede funcionar Así mejor Como ese proceso Yo creo que Milagro y yo Nos enamoramos Desde el get go Milagro comenzó Y me dio una confianza Y yo Lo que ya Yo me imagino Que veía Me encantaría Ahora preguntarle eso Era este carajito Loco por hacer Vainas Porque que yo no Yo lo vivía Lo vivo todavía O sea Y yo decía Esto va a ser Guau Y era como Muy emocionante Todo Era extremadamente Emocionante Yo comencé A armar el equipo Comencé a armar Yo nunca había Hecho una serie No había filmado Ficción Había hecho Una cuanta vaina Para conectado Pero no había Hecho nada parecido Entonces Lo mío era Me encaramé Esa cámara Y vámonos por ahí Y entonces Yo creo que Cuando ella vio El primer resultado Ella se asombró Lo que ella nunca pensó Que íbamos a durar Tanto tiempo Para hacerlo Y el proyecto Era muy costoso Entonces yo creo que Se cometieron varios errores Ahí en la parte De comercial Que no daba El sustento Para financiar Un proyecto Como ese Y al fin Al final El proyecto No aguantaba Pero El proyecto Era lindísimo Quizá comercialmente Se subestimó Sí Yo creo que La persona que se puso Para ventas En ese momento No tenía la experiencia Ok Porque Cuando tú estás vendiendo Algo nuevo Y te lo digo ahora Por experiencia Porque sé lo que conlleva Llevar Vender un proyecto nuevo Esto es A lo que los gringos Le llaman Monday morning quarterbacking Sí Vamos a resolver Lo que el quarterback Ayer No pudo resolver Exactamente Yo Ahora te digo Que Tú necesitas primero Una persona Que crea en el proyecto Ok Y que encuentre Los espacios comerciales Dentro del proyecto Y lo diseñe Esos envases comerciales Donde Tú vas a vertir A tu marca Dentro de ese proyecto Y esa pregunta Ese fracaso De Chevy Fue lo que me Llevó a rediseñarme Completamente En el tema comercial Porque yo no me lo perdoné Nunca Yo no me perdoné Que gente Perdiera su trabajo Por mí Porque yo no pude prever eso Porque yo no pude Explicarle a Milagros Qué era lo que había que hacer Porque no tenía la respuesta Porque no conocía El departamento de venta Entonces A mí me dio Dolió mucho Porque Milagro Bueno Me terminan Ya cancelando También no era Que yo era fácil Yo en esa época Yo tenía la rebeldía Hecha gente Y Y me sacan del proyecto El proyecto continúa Por unos días Pero después el proyecto Se cae Porque no tenía Como Como seguir Después Milagro me llama Vuelvo Trabajo con ella Por un año Y después de eso Ya yo me di cuenta Ahí que Que yo tenía que seguir Soñando con otros proyectos Porque ya Chevy no era Estaba Chevere Knights De fin de que Se convirtió en Que Chevere Saber Y lo diseñamos Junto a Catusa Catusa fue la gran Ideóloga del proyecto Que sigue trabajando Con Milagro Y ha sido Como la piedra angular De ese equipo Y más En todo este proceso Donde Milagro pues Se desentiende Un poco de la empresa De la empresa Catu es la que sigue Y es su hermana Siempre uno tiene Que tener esa persona Ahí al lado Esa persona que Es tu sidekick Sí que me imagino Que es como una cadena Porque por ejemplo Milagro tiene a Catusa Catusa me imagino Que se le cortará Laura Exacto Por ahí Por ahí anda Todo el asunto Y son un equipo Perfecto Entonces yo entro En esa etapa De la vida de ellos Donde ellos Necesitaban Como el varoncito Ya René Se había ido de allá Y yo me convertí En esa persona Que Que sustituía Toda esa parte De conocimiento técnico Y combinado Con conocimiento creativo Y también De dirección Pues entonces ya Pero yo era Extremadamente infantil Tenía 22 años No había madurado No había madurado Era una experiencia nueva En un canal de San Francisco Claro Entonces yo creo Que después de esa experiencia Yo arranco Con mi compañía Monstruo Mamé Y Acerté otra cosita Y comienzan los reality Yo creo que Yo recuerdo que me llaman Para hacer Cuestión de peso Y cuestión de peso Una tercera temporada Ya habían hecho dos Y venían una Como que era como Bueno Esta es la tercera Y esta vamos a ver Que pasa Y esa temporada Yo En mi vida Jorge Yo pensé hacer reality shows Para mí era Horrible O sea Un reality show Es lo más burdo Que hay a nivel Yo quiero hacer cine Yo vengo de hacer una serie Yo vengo de hacer Toda esta vaina ápera Que 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 me daban Como el feeling De lo que De lo que tenía que hacer Y me comienzan También a llamar Red Bull Internacional Pasé video De acción Y entonces yo comienzo A darle como estos colores A A mi A lo que yo hago A mi carrera Le comienzo a dar Como un feeling Y comienzo a hacer Tu proyecto Que trabajar con Red Bull Tiene que ser Para una gente como tú Y una gente creativa Que quiere Dejar Que lo Que quiere Que lo dejen volar Y pone a lucir Su imaginación Trabajar con Red Bull Tiene que ser Lo más ápero del mundo Yo busco algo Y yo agarré En esa etapa O sea Fue una etapa creativa Espectacular De olla también Porque no Porque ya yo tenía Que manejarme Yo mismo Económicamente Y de repente Viejo Me Me veo Como haciendo Muchas cositas Chulas Que yo digo Este Yo quiero hacer esto Para el reto de mi vida Esto es lo que Yo estoy encontrando Yo no había ley de cine No había Nada que impulsara Como el medio audiovisual Pero yo encontré Estas marcas Que ya tenían Un colectivo de gente Trabajando a su alrededor Y te pasaban Toda esa experiencia Red Bull Tiene el Red Bull Media House Te mandaban Todos estos formatos De cómo tú debes filmar Cómo tú debes hacer Dónde está el story Dónde está la estructura Yo comienzo a ver Estructuras Y comienzo Oh Por esto es que tú vas aquí Y comienzo a entender Por qué un guión Funciona de esa manera Con Con literatura básica O sea Todos Todos esos procesos Que tú veías Tú siempre Como que buscabas La forma de De comprenderlos Mejor Sí Todo el tiempo O sea Yo vengo también En mi infancia Yo programaba Programaba en computadora Yo siempre fui como muy Savvy en computadora Podía desarmar una computadora Podía Y entender O sea Hacía un reverse engineering De lo que era Un programa X Lo decompilaba Y entonces Veía cómo funcionaba Siempre mi vida Ha girado En entender Cómo funcionan Las cosas Que parecen mágicas Pero al final Tú ves como que Todo lo engranaje Hay un proceso De traje Déjame conocerlo Exacto Entonces Para mí Cuando comencé a trabajar Con Red Bull Y yo veía Estos videos Que estaban teniendo éxito En internet Una era Previa a YouTube Y tú decías Wow Esto sí se ve Pero esto se ve cool Y era por esto Era porque estos tipos Manejaban esta estructura Manejaban Un reguero de piezas De comunicación Por ejemplo Los VNRs Que son los Video News Release Que son piezas Rápidas Para mandar los noticieros Cómo se hacía eso Que tuviera impacto O sea Tomaban en cuenta Cómo entregarle piezas A un noticiero Para que no te pongan Las típicas cosas Y entonces Ya esa información Estaba ahí Yo tenía que ser Un equipo Que iba editando eso Tenía que ser Un equipo Que iba editando El Highlight Y tenía que tener Otro equipo Que iba editando Un clip Yo recuerdo Yo trabajé En un momento Televisión Con Bueno Mi primer trabajo En televisión Yo creo que fue La única vez Que yo trabajé En televisión Fue con Alberto Rodríguez Y cuando yo entré Con Alberto Pues yo siempre He querido hacer de todo Yo siempre he querido Estar frente a cámara Aprender lo que se hace Detrás de cámara Yo siento que hay que tener También como una Visión de Como yo lo describo De que hay cosas Que aquí pudieran Estar pasando Que la gente No se da cuenta Pero si no están Dicen falta algo Que está pasando Entonces Hubo un momento En el que ya yo Producí el programa De Alberto Que Neika Nos mandaba Como un enlace Ok Aquí hay un hub De imágenes De videos De cosas Exactamente Eso ahí Tú estás involucrado En esa parte Todo eso Era nosotros Si éramos Nosotros que lo producíamos Ese link Contenía toda la información Que ya nosotros Habíamos compilado Que era la información Del clip El video El B&R Y el highlight El highlight Era como El highlight Era el video Cool de Red Bull Entonces todo eso Llegaba empaquetado Ahí Con algo que se llamaba Music Cue Sheet Que era Un archivo Que te decía Qué música tú usaste En qué momento Para ellos poder Pagar Los derechos de música Entonces yo decía Wow Esto es un mundo Totalmente diferente Esto es otra cosa Esto es otra cosa Y de todos los productores Que habían ellos probado El único aquí en el país Que se adaptó Fui yo Porque yo era como El nerdo Que quería como que El nerdo Y me imagino No sé O sea no sé Te lo digo porque Porque me ha pasado En otras industrias En las que En las que me toca trabajar Me imagino que Tuviste una ventaja En que Te da ese deseo De aprender esas cosas Pero también Que tú manejes el inglés Me imagino que quizás Eso influye en algo Yo creo que eso Influye bastante Cuando tú manejas Otro idioma Tú tienes apertura A otro universo Claro ¿Me entiendes? Ya es otro mundo Completamente Yo quisiera aprender francés Me muero por aprender Mi hijo me mató El otro día Que me dijo Que quería aprender japonés Y yo decía Loco Tú eres un nerdo Como yo Eres mío Y yo creo que Yo creo que eso Fue una gran facilidad Porque El mundo De la computadora Viene en inglés O sea Entonces Yo creo que Eso me ayudó bastante Poderme comunicar Con esos productores Que ellos me aplicaran Los procesos Y que ellos entendieran Que Nada Que aquí en República Dominicana Se podía hacer Entonces Yo me fui con Alberto Rodríguez Para un proyecto de Red Bull El de Vitilla Nos fuimos para Nueva York En el 2008 Y Alberto y yo Tuvimos una experiencia Chulísima allá Alberto Que aparenta Sea una persona Muy Tradicional Pero te deja trabajar A mí me pasó eso O sea De verdad Y es una de las gente Con la que yo más quiero Y le agradezco Alberto se sorprendió Alberto se sorprendió Porque ese día Él no sabía Que yo Yo había tenido un proyecto Que me había ido tan mal Jorge A previo a ese De la Vitilla En el 2008 Y ese Y fue porque El sistema de computadora Que yo estaba usando Era PC Todos los programas Estaban craqueados Y el día De la entrega Del proyecto Se jodió Toda la computadora Al mismo tiempo Se crashó el sistema Y eso fue un desastre Yo tuve que reeditar Todo en tiempo Así que Y yo dije Vuelvo a vivir Yo voy a comprar una Mac Y yo Pago mi licencia Y ya Pago mi licencia Y no fuño más Todo el mundo me ha hablado de Mac Yo voy a soltar esta vaina de PC Aunque yo odio Mac Y en ese viaje Del 2008 Con Alberto Voy yo Y Alberto Le digo yo Alberto Hay una tienda aquí Que se llama VIH Que venden equipo de De cámara y eso Tú me acompañas viejo Para yo ir a comprar Una computadora Loco Y yo compré Una torre Enorme Grandísima Una laptop Yo gasté como Como Cuarenta mil dólares En equipo En esa vez Pues yo tenía el presupuesto Como para hacer eso Y Alberto se quedó como Es loco Loco Y entonces Pero Tuto Te volviste loco Te volviste loco Y yo le dije No ven coge por aquí Y Alberto me ayudó A recoger todo eso Metelo en un taxi Arratarlo hasta el aeropuerto Y yo tiré todo eso Para no pagar Los impuestos aquí Yo tiré todo eso Por la correa Al final coño Me dieron un tablazo Los impuestos Durísimos Pero Fue súper cool Porque yo cambié ahí Todo Yo dije Ok Si yo voy a estar Como los pros Yo tengo que Trabajar con el equipo De los pros Entonces pasé para Mac Y ha sido una experiencia Aperísima Pero me imagino Que igual Haber trabajado De esa forma Siendo Handy Con lo que sea Que tú tenías Te da una ventaja Enorme también O sea Lo que quiero decir Es ir resolviendo Con lo que tú tienes Sin tener esa herramienta Y entregar un trabajo Como un pro Sin tener la herramienta Me imagino que te ayuda También muchísimo Te ayuda a sobrevivir Viejo Tú me das un celular Y yo te hago una película Si tú quieres O sea De lo que yo entiendo Que puede ser No va a ser la mejor película Pero puede ser algo cool Porque al final La herramienta Es un instrumento Pero si tú usas Ese celular Para contar una película De suspenso Y la película entera Está filmada De un tipo Que está grabando Para evidenciar Todo en un celular Y la narrativa Está ahí adentro Con eso Tú puedes hacer algo Súper poderoso Es como tú Usas la herramienta Que te dice Que te dicta Lo que tú vas Al final a sacar Entonces yo creo que Yo creo que Todo eso era parte de Uno se llena a veces Los ojos de Yo tengo la cámara 8K Yo tengo Al final ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al final Lo que evoca un sentimiento No es la cantidad De pixeles Que tú tienes En una cámara Lo que evoca un sentimiento Es lo que tú estás viendo En pantalla Entonces yo creo que Yo comencé a entender También mucho eso En el camino No te niego Que me encanta La tecnología Me encanta Yo estuve ahora En Nueva York Y fui a Artec House Y fue para mí Una experiencia Espectacular Espectacular Este sitio Donde habían 19 proyectores 4K Proyectando Unas visuales Que duraron Un año Renderizándose Es el lugar Donde tú estabas Con las luces Con las luces Y yo me sentí Ahí a contemplar Esto Y todas Esas visuales Se crearon En programación Donde tú ves Estos fractales Abrirse Y convertirse En otro mundo Entonces Tú comienzas A ver otro tipo De arte Entonces Se convierte En un Universo Súper Súper rico De otro canvas Entonces Yo creo que Todo eso Es parte de Pero cuando tú Tienes un país Como República Dominicana Que tiene Tantas cosas Por hacer todavía Tú lo ves Como una pista Abierta Para tú hacer Lo que tú quieras Entonces Yo creo que Eso pasa siempre Y volviendo al tema De mi papá Y de Y de cómo Él no me dejaba Eh Hacer cosas Eh Ya cuando Él comienza a ver Que el carajito Está teniendo talento Y está haciendo cositas Pues entonces Ya él comienza a hacer A tratar de conectar Pero todos esos años Casi 10 años Fueron discutiendo De cómo Él hacía la televisión En su época Y cómo tú la estabas Y cómo yo la estaba haciendo Entonces yo estaba haciendo Programistas Disparatoso El tipo manejó El show del mediodía El programa más importante Del país Entonces yo Lo que quería Era siempre hacer Algo Primero Que se viera Como se ve La televisión de fuera Y que no se viera Como el show del mediodía Pero que tuviera el impacto El show del mediodía Y era como que Era buscar eso Que yo te voy a decir una cosa Esto Don Augusto Si llega a ver esto Pues Que me perdone Igual Guardando Las diferencias En todo En presupuesto En staff En trayectoria de staff No en talento Sino en trayectoria De los staff Pero de una forma U otra Conectado fue como Tu pequeño show Del mediodía Porque estamos hablando De que fue El programa juvenil Por excelencia O sea Yo recuerdo Conectado Como parte De mi niñez Y yo Había hecho Yo hice una buena ruta Como de De medio Con una asociación En la que estaba Y visitar Conectado Y sentarme ahí Y Y está como En ese ambiente Óyeme Que cool Se siente Está aquí Yo tengo dos momentos En De visitas a lugares Que yo dije Ey Voy bien Fue cuando pude Ir a Conectado Hablar de esa actividad Y cuando Al grupo Yo estaba en la alarma De la mañana Con Fredín Y Al grupo de la alarma Nos invitaron a hacer Qué chévere saber Y dije I made it O sea Que conectado De una forma u otra Realmente Para un segmento Fue Lo que el show Del mediodía Terminó Siendo para Para su segmento O sea que No sé Claro Lo único que El show apelaba A algo tan grande Porque tenía un impacto social Enorme Tú podías cambiar la vida A una gente Con el show del mediodía En Conectados Nosotros Llorábamos Nuestras penas Y Y Y escupíamos Nuestros pensamientos Pero Siempre tratábamos Conectados Como que Este grupo de jóvenes De jóvenes Muy jóvenes 18 19 años Haciendo televisión Pero tratábamos De que fuéramos Lo más profesional posible Eric Díaz Fue clave Ahí Eric entró Para la temporada De Teleantilla Y formé asistente Y Eric fue El tipo que Que organizaba todo Y porque yo Soy Volátil Entonces Eric Tú vas creando Y compartiendo Y tú necesitas una gente Que te ayude A atentizar las cosas Entonces Eric se convirtió En esa persona Y entendió el proceso Porque Eric vive La televisión Entonces cuando tú Vives la televisión Tu approach Tu enfoque Tu ejecución Es diferente Porque tú vas Desde el punto De vista De la pasión El tiempo Se desaparece No hay tiempo Yo me siento En una computadora Y empiezo a escribir Y todo se desvanece Y ahí yo entro En the flow Y saco cosas Que yo mismo me sorprendo Son tremendos disparates Pero Sí, no, yo te entiendo Pero hay días Que son algo Que tú dices Wow Ayer yo tuve ese momento Que sacate ayer Que puedas compartir Yo estoy trabajando En el proyecto Más ambicioso Que yo me puedo imaginar Sí O sea Te toma otra Sí Déjame No, pero dime Yo le digo A la dichosa Que no la traigan Jorge Iván suene ahí No interrumpa No importa La gente A mí lo que más me gusta De todo esto Que nosotros tratamos De hacer aquí Que la gente entiende Que esto es un esfuerzo Y que tratamos igual De compartir algo De calidad Pero Pero Ellos se sienten parte O sea El que consume el podcast Sabe quién es la dichosa Sabe que mi hijo Se llama Jorge Iván O sea que No, y eso Eso es súper cool Que tú puedas entender La mística detrás Sí O sea De qué es De qué es Jorge Con su proyecto O sea Y lo lindo Que saque este ambiente La conversación Que estamos teniendo Eso Es priceless Sí La idea es esa Que tú te puedas sentir Como en casa Y poder tener Este tipo de conversaciones Y Yo siento que también La pequeña comunidad Que yo tengo Conecta también con esto Porque Yo soy muy transparente Con lo que voy viviendo O sea Hasta el otro día Aquí no había aire Y tú eres el segundo episodio Que se graba Con aire acondicionado Con esta chaqueta Que yo vine Sí Entonces Y la gente sabe de eso Hay episodios En los que cuando Pusimos esto aquí En los episodios Se me iba a decir No Y nos falta Cerrar todavía Y que está eso ahí Pero es una solución temporal O sea que No está perfecto El sandbanker Sí Sí ¿Dónde lo compraste? Lo pedí Y lo mandaron En una caja En una caja Me lo mandaron Ah Pues mira Lo puedes comprar En Guerra Films En Guerra Con Yang Lo puedes comprar Lo que tú quieras ¿Dónde Yang? Pero lo voy a Yanga tiene Bueno ese es mi Toys R Us Yo Lo que es Yanga Y enfoque digital Yo vivo metido ahí Y en casetes Casetes Ah no Casete no ha ido Yo estuve en enfoque Y estuve en Guerra Films Porque me invitaron A hacer un podcast Yo sé que tú estuviste Ahí en Gamecast Sí Me invitaron a hacer Ay Dios mío Me va a matar Rafi Mood Sounds El podcast Ajá Con Rafi Valle Y con Iván Con Yael Se me olvidó el apellido de Yael Lo siento Rael Eh Bueno Pásamela ahí Ahí tiene Dale Gracias mamá Gracias Eh Espérame esa Para bajarla Te decía Con No pero termine Bebes eso compadre A ver por favor Ven acá Eh Y estuve ahí Y Y vi el espacio Pero no tuve chance De como de De jugar De caminar por la tienda Y eso Pero Definitivamente Yo en algún momento Voy a Y es un gran esfuerzo De Yanga Y de Rubén Bueno Rubén Tiene 100 años Con su compañía El dueño de casete Y la gente de enfoque Que recién Eh Abren hace unos años Otra Eh De impulsar A toda una comunidad Audiovisual Yanga Te puedo decir Que lo tiene ahí Y Y Empezó como Nada Dijo Loco Loco yo quiero tener Una tienda aquí Loco yo voy a poner Una tienda Y yo Yo voy a traer Como los cases Loco Así De que De que grande Y vaina Loco Y yo le digo Loco Está bien Dale para allá Loco Está bien Pues lo voy a traer Loco Voy a poner loco Hay una vaina Un stand Y una vaina Yo digo Dale para allá Yo nunca me imaginé Que Yang iba a tener Una fucking tienda Entonces yo voy Y me llevo de todo Y después le digo Hable con Yang Gabriel ¿Qué? Bueno A veces le pago A veces me lo llevo Y después resuelve Y después me llama Loco ¿Tú crees que esta tienda es tuya? Loco Yo tengo que pagar Baira aquí Tú sabes Mi hermano Mi mejor amigo Y creó Un espacio chulísimo Donde también se hacen Es como No sé Yo no tengo claro Si es un network de podcast Yo creo que él va a hacer eso Oye ¿Qué pasa? Es como el camino Yanga es un tipo Loquísimo Es un anormal grande Y Yanga En todo lo que se mete Es grande Es decir Comienza como Con una vaina Con un relajo Y de repente Yang Gabriel Tenía todas las cámaras De este país Aquí todas las películas Se hacían con la cámara De Yang Gabriel Tenía la última red Tiene como 18 reds Tiene de todo Cámaras O sea Yang Gabriel Tiene que tener como 500 millones de dólares En equipos Y todo empezó Con una Una cámara P2 Sí Que costó como 5 mil dólares Y él comenzó con eso Y de repente Comenzó con esto Y esto lo otro Y de repente Yang Gabriel Tiene los lentes más Pero de este país O sea Yang Gabriel Tiene para hacer lo que sea Entonces Yang Gabriel Empieza así chiquito Y de repente Se convierte en esta vaina Enorme Entonces yo Cuando él me dijo Lo de los podcasts Me quillé Porque yo quería hacerlo Entonces yo dije Yo no me voy a poner Con Yang Gabriel Estás peleando ahora mismo Con un fucking podcast No pero Y espero que Con lo de los podcasts Te voy a decir algo Pasa algo No sé si es porque La Porque no hay una industria Yo le digo la industria Pero esto no es una industria todavía Pero no sé si es porque Está empezando De alguna manera la industria Pero no es O sea No es nada Hostil Yo cada vez que Que puedo Hablo de Rubén Y óyete esto Ahora estamos mencionando Guerra Films Donde Donde está de hecho Radio MMA Que está Jochi Batista Ahí Jochi mi hermano Laura Castellanos Hace un podcast Chulísimo Se llama Gente Brava Sí Muy lindo Y hay como un grupo Yo creo que la mayoría De los que estamos haciendo podcasting Lo que hacemos como que Apoyarnos porque entendemos Que mientras más gente Está haciendo Qué vaina Soy yo que voy a creer El desastre aquí Qué locura Mientras más gente Mientras más gente Empieza a hacer esto Más gente va llegando Así como Yo lo veo Yo lo que creo que yo quería hacer lo mismo que estaba haciendo Yanga Que no era que Yanga saliera en un podcast Si no crea el espacio Si no crea el espacio Para que todo el mundo Porque era como lo más natural Más parecido a Conectados Claro Sí Sí Entiendes Era como eso Yo creo que Conectados fue un early development of a podcast Sí De verdad Sí Spoke their opinion Como que Qué sé yo Pero había Había De Conectados había días que Que estaba como que Fulano Te toca defender esto A ti te toca defender esto Era La idea era que Había un moderador Por eso eran cinco Y entonces habían dos puntos de vistas En contra de ese día Que el moderador era Por ejemplo Qualey Qualey no podía emitir una opinión Sino que tenía que moderar el grupo Entonces Vamos a ver tú Fulano Entonces Era el hilo conductor Y el Y el maestro de ceremonia Del Del programa De ese día Y era el que conectaba Los segmentos Entonces Era cool Era muy cool Yo ahora revisitando eso Era Y lo hacíamos De manera muy Muy organizada Queríamos sonar profesionales Queríamos como demostrar Dentro del canal Que no éramos los muchachos Que estábamos No eran unos niños Que no era Yo recuerdo una vez Que yo Que un director de cámara Se me durmió Dentro del programa Y Yo le di una trompada ¿Qué? En el aire loco Yo le di Manuel Tú todo Manuel Y él está Y hizo así Y yo le di un trompón Yo le di un trompón loco Y Peleamos Me llamaron De Desde Leantilla Me dijeron Tú Tomera Nosotros no toleramos Ese tipo de acciones Iván Y le di un trompón loco El tigre se durmió En el aire ¿Cómo tú quieres? ¿Qué fucking acción Tú me estás hablando? Es mi programa Mi Oscar Que yo me iba a ganar Hoy Por eso el tigre Para mí era como Enorme Esto era Esto era Más grande que nosotros Aunque fuera chiquito Sí Pero si no lo veíamos así No le íbamos a dar la dimensión Que merecía Porque esto era Esto era todo para nosotros Sí Y tener esa entrega De trabajar de esa manera Con algo que para mucha gente Pudiese ser pequeño Yo creo que Esa entrega que ustedes Le ponían Fue lo que hizo Que nosotros Lo que lo veíamos Conectáramos con conectados Ay que lindo Yo creo que eso fue lo que hizo Que conectáramos Con el proyecto Con conectados Porque Porque se veía Se veía Se sentía el esfuerzo Se sentía el esfuerzo Porque quedaba Se terminaba Se entregaba un buen producto No porque se sintiera forzado Ni porque se sintiera Como que se estaba haciendo Un esfuerzo Que al final Eso es lo que tú quieres Yo bromeo con eso Y digo aquí en cámara Muchísimas pendejadas Y para quienes Están escuchando también Pero al final Yo no quiero Que la gente sienta Que para mí Es pesado hacer esto Claro Todo lo contrario Yo lo que quiero Es que sientan Que yo me lo disfruto Porque me lo disfruto Claro Imagino que eso Era lo que le ha pasado a ustedes Y a pesar de que Eran un grupo de muchachos Era un grupo de muchachos Que estaba tratando De entregar algo Claro Y entregar algo bueno Y con contenido valioso Bueno Para que tú tengas una idea Jorge Teníamos que turnarnos A veces Porque no manejábamos dinero El programa nunca dejó dinero Yo pagué solamente Un solo mes Mierda Yo no tenía Yo no manejaba nada de dinero Yo dije Bueno señor Ustedes van a ganar este mes Pan Vamos a ver que va a pasar El mes que viene Y el equipo de ventas No vendía No porque tenía La responsabilidad De vender todo un canal Claro Entonces Yo recuerdo Que Qualey Tenía carro Joel no tenía carro Lorena Le apretaban el carro Lorena Es mi vecina Del frente de mi casa Y entonces Era como Muy evidente Que si Lorena Que si alguien Podía castear para eso Era mi vecina Del frente de mi casa Claro Entonces Aunque ella tenía Todo el talento Pero era como Bueno Tú eres mi vecina Que te conozco De toda la vida Ven para acá Porque yo sé que tú No te callas la boca Claro Te gusta esto Tú eres una persona De opinión Entonces A veces teníamos que turnarnos Porque Qualey Tenía que buscar a Joel Tenía que buscar a Edgar Tenía que buscar a Tuto Tenía que buscar Y era como una escalerita Y Qualey dice Vamos a hacer algo Señores Que La casalina está acá Está acá Y yo decía Negro Tranquilo Que voy a aparecer en cuarto Y vamos a pagar Sí Está bien Vamos a turnarnos Entonces ahí ya Joel compra carro Oye Este tamaño Esto es verídico 100% Y me dice Y Joel Lo montamos todito En un carro Y Estamos uno de los elevados Como que vamos Para Teleantilla Y el carro Se ha quedado El vaina El medidor No medía la gasolina Y dice Loco Y me dice Y era Loco Los tigres conectados Los tigres conectados Los tigres no Los bonitillos conectados Quedados por gasolina En un elevado Y después Salta Joel Y dice Tuto A ti nadie te conoce Empuja el carro Porque nosotros Nos vamos a empujar el carro Y yo Yo dije Coño Verdad loco Sí Yo tengo que proteger Mi talento Y cuando yo estoy desmontando Porque me estoy viendo Los carros Cazándome por el lado Yo dije Tu maldita madre Va a empujar este carro Sálganse Mierda Para ustedes Y vamos a empujar el carro Loco y todito Empujamos el carro Llegamos de una bomba Hicimos un serrucho Y le echamos gasolina Y nos fuimos Un serrucho Para echar gasolina Un serrucho Para echar gasolina Que imagino Que llegaron La genial Y gigantesca suma De 200 pesos Así mismo Así mismo No pasamos de ahí Porque dime tú Éramos nosotros Inventándose televisión Llegábamos a un canal Donde afuera Firmábamos autógrafos Y nos teníamos un peso Eso es pasión loco Lo único que puede mover Esa vaina Es Tú crees Que hay una respuesta Con lo que tú Estás haciendo En un futuro En algún momento Esto va a funcionar En algún momento Yo te estoy oyendo Lo estoy diciendo Para ponerlo así mismo En el reel Que voy a hacer Esta vaina Yo te estoy oyendo Diciendo eso Y te estoy oyendo Diciéndomelo a mí Ahora con esto Y yo me lo digo Constantemente Que a la larga También O sea No es un tema De hacerlo Porque Por pensar que Se le va a sacar Algo económicamente Yo lo que siento Es que si tú haces Si tú haces lo que te apasiona Y causas algún impacto Ya A la larga Si tú eres constante con eso Si tú eres consistente Lo consigue Olvídate Yo te lo puedo decir Mil por ciento Yo tenía todas Las de fracasar Porque yo Lo único que estaba haciendo Era inventar 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 Con lo que tú Menos te imaginas Y Fast forward Comienzo a hacer Después de Conectado Hice Chevy Hice Cuestión de peso Me llaman Para hacer un reality show Diseñado de cero Que se llama Herencia gastronómica De rica Donde esto Claro Era buscando un plato Que tuviera una tradición Y una historia Y un sabor Que se merecieran Tres millones de pesos O un millón No me acuerdo Que se yo Un millón de pesos Comenzamos a hacer ese reality Nueve capítulos Pam Funciona Hacemos Jumbo fashionista Que eran catorce Participantes Dentro de De Un estudio Que creamos Donde está Forever 21 En Agora Mall Yo busco Yo busco Yo veo un espacio vacío Y yo digo Mierda aquí Aquí hay un estudio Yo veo las luces Yo veo las cámaras Y yo veo todo eso Y yo le dije Le dije al cliente ¿Ustedes pueden conseguir El espacio de Forever 21? Y dice Bueno sí La plaza Jumbo tiene Vamos arriba Pam Montamos ahí Y yo por once días Tuve un estudio Espectacular En una plaza Que yo salía Me comí un helado Y me volví a filmar Y era como fascinante Eso fue 2013 Y el proyecto funcionó Entonces yo comenzaba A ver Ok Estoy haciendo contenido Con un gran contenido comercial Y comenzaba a cazar El problema que fue Chevy Lo estoy Tú lo estás solucionando Más pa'lante Más pa'lante Mierda O sea Te estoy hablando Chevy fue 2005 Sí 2013 Es que yo comienzo Allá Con el primer proyecto De herencia gastronómica Que era de Rica Y Chevy 85 Y Jumbo fashionista Yo comienzo a desarrollar Envases comerciales Dentro del contenido Del programa Y yo dije Ok Esto es una solución Para yo poder Seguir haciendo contenido Yo voy a tener que Embatusarme Y llenarme de vaina 2015 Paso por Una crisis enorme De De falta De proyectos Yo hice la alfombra roja En el 2014 Y algo que me pasó En la alfombra roja Que ojalá Todos los productores Puedan oír esto Lo que aspiran Era que como Era algo del soberano Tú dices soberano Y tú dices Wow Lo más grande De este país Ya no hay más nada Después de esto ¿Qué hay? Y Me pasó lo mismo Yo dije Si yo logro Hacer la mejor alfombra Esto se va a traducir A mejor proyectos A mejores cosas Créate la expectativa Yo me idealicé Jorge Pero de una manera Ridiculísima Yo comencé Llamo a Giancarlo Beragoico Que en mi familia Y le digo a Giancarlo Me dice Loco Óyeme No te mates No te pongas a escribir guiones Tú Toda esa vaina Por más que tú quieras Escribir un guión Olvídate de eso Olvídate de eso Hablo con Federico Osorio El esposo de Carina Arrabal Y me dice Che boludo Mirá Buscate dos plantas Porque La última planta La última vez Que hice la alfombra Tuto Se fue todo a pique Se apagó una planta Y Se apagó todo Y fue horrible Ok Dos plantas Y entonces Yo Dije Yo voy a A romper a Giancarlo Con la vaina del guión Y me voy a Y voy a llevarme Este consejo Y hablé con Varias gente más Que me hablaron De su De su De lo que ellos pensaban Hablé con Lu García De que me dijo Lo que ella pensaba Que debía ser la alfombra Y yo me preparo Para esta alfombra Loco Con todo Sheila mi esposa Que pasa a ser La productora Y la jefa De todo el equipo Una productora Innata Impresionante Las Sheila son buenas Las Sheila son buenas Yo puedo decir Las Sheila son buenas Loco Y Estaba todo ahí Pero resulta Que lo primero Que yo contraté Fue la línea gráfica Toda la parte gráfica Del proyecto Que para mí Era lo único Que iba a embellecer Todo eso Y había un componente De innovación ahí Había un componente De innovación También en la cantidad De cámaras Que yo tenía Y como yo había Redistribuido El El Los lugares Los sets Y como íbamos A hacer un tráfico De modo tal Que yo garantizara Que a la hora Indicada Iba a estar La persona Que se tenía Que entrevistar Porque el guión Se tenía que cumplir Yo Le decía a Giancarlo Es imposible No hacer esto Sin guión Yo necesito saber Porque yo soy muy estructurado A niveles de tiempo Para mí El segundo cuenta Cada segundo Que está Tú Sacando en televisión Es como una llave abierta Sí Yo no puedo Desperdiciarlo Porque yo lo que necesito Es agarrar tu atención Entonces yo valoro Cada segundo Entonces para mí Improvisar en televisión Es Eso es como Imposible Entiendo O sea Pero Se da Y cuando se da Cool Con la gente correcta Pues entonces Ya tú tienes Ahí tú ves el valor Del presentador Pero en este caso Yo no quería improvisar Porque tenía mi alfombra roja Que iba a ser la mejor del mundo Y siendo completamente honesto Por más que funcione Y que sea bonito Y que se dé Tú no quieres O sea Tú quieres El ser humano Mientras Estábamos hablando más temprano De De hecho Hablando del premio De tu primera nominación De que hay cosas Que uno no controla Pero las cosas Que tú controlas Tú quieres asegurarte De que están bajo control Claro Entonces Esto era La alfombra Que iba a ser Marcar la diferencia Antes y después Para mí Como yo estoy ahí Todo está bien Hacémoslo nunca antes visto Un ensayo De una alfombra roja Todo completo Jorge Mis talentos son Alexandra Malegón Memo Honey Estaba Radamés Espíritu Radamés Estaba Si mal no recuerdo Creo que estaba Radamés No recuerdo Si tuvo Glensy No No tuvo Glensy Glensy no tuvo Ok Estaba Raúl Grisanti Y nada No Eso fue una noche Un par de talentos más Sí La noche antes Que valoramos igual Su esfuerzo Y su participación En la alfombra Pero en este momento No lo recordamos La noche antes El tipo de la línea gráfica Todavía no aparece Y yo lo había contratado Hace dos O sea Un mes y pico La primera persona que yo contraté Porque yo sabía que iba a tomar tiempo Ok Resulta que ese pendejo Estaba haciendo Como cuatro comerciales Porque todo En esa época Digo En la época de Soberano Todo el mundo Hace sus comerciales Al mismo tiempo Para salir ahí Y el tipo estaba haciendo comerciales Y dijo Bueno eso es una línea gráfica de Tuto Tuto no bajó de tanto Loco Ese tipo no se imaginaba Con quién Era lo que estaba Y cuando yo veo El desastre que ese tipo ha hecho Yo tuve que hacer Un grupo De emergencia En un furgón Lo metí A todos Y todo el mundo rehizo La línea gráfica De una noche para otra Eso te persigue Sí Ese tipo de vainas Te persigue Sí Yo me pude haber ido Con la línea gráfica Que le había hecho Pero no era lo que Lo que Lo que La mejor alfombra roja Que Tuto Guerrero iba a ser Requería En mi cabeza Pero Yo Estaba mal No estaba bien No era algo de lo cual Yo iba a estar orgulloso Claro Y Fue bonito Porque todos mis amigos Fueron allá A salvarme Entiendes Se metieron a ese furgón Y conocí nuevos artistas Y amanecieron ahí Y cada quien hizo su parte O sea Estoy hablando De que vean como Siete personas Dentro de ese furgón Pasé Toda la línea gráfica Y lo hicieron O una noche O sea que Eso fue para mí Sorprendente ¿Qué pasa? Ya está todo ready Faltan minutos Para la alfombra Volvemos Aquí es donde vuelve Honey Me imagino Sí Honey Honey y yo Estamos hablando De lo orgulloso que estamos De la trayectoria Que hemos recorrido Nos conocimos Desde Mango TV Al inicio Somos hermanos Honey y yo Hemos tenido una vida De hermanos Que hemos Coño Hemos estado juntos En los momentos más difíciles Honey ha estado en mi casa Amanecido allá Dormido en mi casa Por un tiempo O sea Honey es mi hermana Y yo estoy como Haciendo como una regresión A todo lo que esto representa Mientras ella está Como un blower Se cansa el pelo Yo estoy en En babia Soñador Y de repente Todo se apaga Dentro del trailer de ella Y todo está negro Y yo prendo un celular Y digo Bueno Vamos a hablar aquí Vamos a ver Deben estar haciendo un cambio Y llevo que pasa Como 10 minutos Y nada Y nada pasa Y yo abro la puerta Y yo abrí la puerta De ese trailer Y encuentro Este juidero Como tú En cámara lenta Papeles volando Gente en este parqueo Gritando El tipo de la unidad móvil Caminando O sea Loco Yo estoy En medio De este desastre Este caos En slow motion En slow motion Y Y yo no No entendía Que O sea Que era lo que estaba pasando Cuando estaba todo tan Perfecto Claro Resulta que en ese momento Se Había Apagado Todo el sistema eléctrico De toda La alfombra roja Nada Estaba prendido Y Vamos a chequear La do planta Y la do planta Están prendida O sea Que no sabemos Donde que está la falla Y está saliendo corriente De la do vaina Cuando vemos A minutos Antes de salir al aire Yo tenía Todo este sistema De servidores Computadora conectada A la unidad móvil Que yo había llevado Para hacer videitos En tiempos real De emisiones especiales Como eran tantas cámaras No todo el tiempo Iban a estar Iban a estar Dic en time Para cubrir las cosas Entonces yo tenía Salas de edición Que capturaban cosas Que pasaban quizás Hace cinco minutos Pasé falso en vivo Pasé falso en vivo Y decir Por ejemplo Estamos viendo A Luz García Entrar Ahora mismo Pero ya Luz Estaba ya A rato Ya estaba sentada Comiéndose un helado Pero yo tenía Todo eso Como todo milimetrado De cosas que iban a capturar Todo era como Y de repente Viejo Yo veo que Dicen Ay ya encontramos El problema Es un breaker Cuando yo voy para atrás Veo una instalación De mierda De un breaker Que yo sé Que le pusieron Un palo Dice Clack Parado ahí Para que el breaker No se disparara Y yo dije Mi alfombra está Aguantada En un breaker Y un fucking blower Pudo desestabilizar Todo O sea Yo estoy En un hilo Mierda Y faltan Minutos Para empezar Yo veo a la gente De presidente Que me dicen Tú Tú dices Óyeme Vamos al aire Tranquilo Me monto en el camión Y digo yo Lo vamos a hacer Como es Me desabotona Este botón De aquí arriba Y digo Vámonos Hacemos conteo A mí me pasa Todavía el sol de hoy Que si yo voy en vivo Y estoy haciendo El conteo regresivo Yo siento un quemón aquí Cuando yo digo Tres Dos Yo siento como que Esto se me prende en candela Y yo voy en cinco Cuatro Tres Dos Uno En el aire Rueda bumper Sale el bumper Desde el Teatro Nacional Esta es la alfombra roja De premio sumerano 2014 Con ustedes Fulano de tal Van Arrancamos Corte a ella Vámonos Stand by dos Stand by dos En el aire Van Vamos cortando Ta 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 Y todo está funcionando Todo está fluyendo El guión se está cumpliendo Mierda Esto es un escándalo Mierda para llencarlo Loco Ok Stand by para comerciales Lo van para comerciales Cinco Cuatro Tres Dos Pide comerciales Toto No hay comerciales Me bocea la tipa Que se encarga de los comerciales Se borraron No lo encuentro Que si o que La tipa Parece que cuando Estaban montando todo El spot reel Nadie le dio a save A El playlist De los comerciales Flashback Humeante En cervecería Yo firmando un contrato Toto es responsable De todos los comerciales Cualquier comercial Que no salga Será responsabilidad Del productor Y todos los cargos penales Que eso tenga Y yo Eh Eh Rompan el guión Vámonos con Honey Vamos Honey Voy contigo Eh Eh Ve botando Ya no Perdóname Maldita madre Y yo estoy ahí Armando todo Me desabotaron La camisa entera Mira comienzo a decir Mala palabra Porque yo me pongo histérico Y yo me acuerdo Loco Todo esto El director de cámara Es evangélico César Gómez Hay un tipo loco Que mira Yo lo llevé Loco Ese tipo fue mágico Ese tipo fue Que salió con la alfombra Yo estaba Tratando de sobrevivir Armando el spot reel Viendo que comerciales Podía Mira Eso fue Un desastre Y yo no sé Lo que pasó Yo peleé con mi hermana Que estaba ahí Que me estaba ayudando Con guión Peleé con Sheila Pensaba que me daba un infarto Y ella estaba Lo que estaba buscando Era quién podía dirigir Si ahí me daba un infarto Porque su cabeza estaba Ya Él se va a morir Pero yo lo que necesito Busco una gente Que termine esto Para yo tampoco Caer como en una crisis legal Loco Para que no se muera Y me deje este lío Al final Lo improvisamos todo Salimos a flote Quizás faltaron Algunos Diez comerciales Que no salieron No me acuerdo Pero Sobrevivimos Pero a mí me quedó Un sentimiento de derrota Horrible Sí Horrible Imagínate Son meses Para que pasara eso Eso no era lo que Eso no era el outcome Deseado Entonces Nada Todo Todo fue como Nada A partir de ahí Yo gasté todo el dinero Hasta mi ganancia Para que la forma saliera Lo más pero posible Yo me gané un peso Yo creo que yo puse dinero Porque yo Este era como Mi sitio para lucírmela Este era tu Como Como Ahora Era como Gender reveal Exacto Exacto Todo el mundo iba a saber Lo que Porque era algo Con lo que Tú podías medir Claro Porque la alfombra De Giancarlo La alfombra De Pinky La alfombra De fulano Era como Algo medible Y quizá No sé No sé si Quiero pensar Que tú me vas a ser sincero Cuando me respondas esto Claro No sé si tú Viste la alfombra Y dijiste O quizá No sé si ahora lo ves Bueno Quizá yo hago La alfombra Que yo tengo en mi cabeza Y en algún momento Estoy dirigiendo el premio Estoy produciendo el premio Claro Totalmente Yo El sueño De cualquier productor Era ser soberano Y Sucede algo muy cool Porque En el Pase esa alfombra Y en el 2015 Me va horrible A punto de yo decir Mierda Yo voy a tener que cerrar Mi empresa Yo voy a tener que buscar La manera de Porque tampoco Fue como que Me enfoqué tanto Le dije a tanta gente Que no Durante Me llamaban para Para hacer la alfombra roja Comencé a decir a la gente No Estoy en la alfombra Estoy en esto Estoy en lo otro Estoy en Y entonces Perdí a esa gente Esa gente Una gente Aprendí eso Que una gente Te llama una vez Y tú le dices que no Te va a llamar una segunda vez Y si tú le dices que no Olvídate de eso Más nunca Ya Eso Yo voy a buscar una gente Con la que se sientan cómodas Y Y sí Es como Tabaré me dijo lo mismo el otro día Con veneno Me dijo tú Yo le dije que no a mucha gente Le dije dos veces que no Yo le dije no me diga Le dije La tercera no te llamaron Dice efectivamente Entonces Eh Yo En el 2015 Eh Me llama Gilberto Morillo Inashla Aquí vamos para el talent Yo estoy en esta Fucking olla En esta fucking vaina De 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 sentir que yo no Que yo no soy bueno De que Esta vaina fue un desastre Mi vida fue una mierda Yo Fuck conectado Fuck la vida Fuck Yo quiero coño vender churro O vender algo que se haga Y que yo pueda vivir Porque yo tengo una familia Que mantener Yo tengo coño Tres hijos Tú llegaste a pensar En alejarte De todo lo que tenga que ver Con creatividad Y audiovisual Porque yo Cada vaina que yo presentaba Loco No No lo cogían Nada lo cogían Nadie Nadie cogía nada Y yo decía Loco Esto es horrible Esto no está funcionando Yo hice uno cuando proyectico Para redes Para web Eh Nada Poquita cosa Para pagar factura Para pagar Para sostener Pero yo decía Esto no puede ser Y Yo agarro ahí Y digo Me llaman esta gente Para Para hablar de Go Talent Yo con Gilberto estaba hablando De hacer películas Y Hacer otros proyectos Pero Gilberto estaba Super busy Haciendo películas ya Y con Y con gente que ya Eh Había enseñado algo de material Para películas Yo tenía Yo había filmado Fórmula 1 Me fui con Marco Díaz Alrededor del mundo En el 2010 Yo hice proyectos Impresionantemente grandes Pero no había hecho Lo de Iván lo hiciste tú ¿No? No Lo de Iván Lo de Iván lo hizo Tabaré Lo hizo Tabaré 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 es el caramolo Tabaré loco Puedo hacer una película De lo que él vivió Haciendo eso Y es igual de A Pero o mayor Ok Eh Y de repente loco Yo me veo En una emboscada Entre Nashla Y Gilberto Y David Que me invitan Para su casa Para ver America's Got Talent El programa que yo Más odiaba De la Que vaina Te persiguen Los reality No le gustaba Y fíjate Cómo fueron pasando Y ¿Por qué? Porque yo decía Coño Esto es programa Eh La edición Yo noto el corte Yo noto la edición Y Y no es cine No es lo que yo Sueño ser Cineasta Bla 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 Disparate Y tu utopía Y entonces Yo de repente Eh Me veo Haciendo este proyecto Viendo este proyecto En la casa de Gilberto Y comienzo A reírme Y comienzo A llorar Viéndolo Y comienzo a tener Este reguero De emociones En estas dos horas Que yo no lo puedo Ni creer Que yo digo Loco Qué lindo Esta vaina Cómo ha cambiado El Go Talent Que yo vi Como en el 2005 A este que está En el 2015 Sí Y me dice Gilberto Al final del día Me dice Tuto Yo amo este programa Yo Este proyecto Este programa Me tiene conectado Con mi hija De una manera Espectacular Yo necesito Que Espérate Pongo eso ahí Yo necesito Hacer esta vaina Aquí Yo dije Loco Es imposible Olvídate esa mierda Vamos a pensar En películas Vamos a pensar En esta vaina Tú fuiste El Giancarlo De Gilberto Nada Nada contra Giancarlo Porque te lo dijo Con mucho amor Me imagino Pero tú fuiste El Giancarlo Gilberto Fuiste tú Sí exacto Y me dice Me dice Pero por qué Por qué no Dice Bueno loco Porque aquí No va a aparecer El dinero Para hacer esa vaina Esa vaina Cuenta Todo lo cual Todo el mundo Pero por qué Porque yo Me lo preguntó Tantas veces Que yo me quedé Como que ya Suéltame en mala No me pregunte más Porque ya Esta vaina No se va a dar Dice Oye lo que hay No vamos a ir Para Nueva York Y vamos a verlo allá Y allá vamos a decidir Porque yo me reuní Con la gente en Londres Y ellos me mandaron Uno ticket Para que lo veamos En Nueva York Y me explicaron todo Cómo se pudo hacer Le hicieron como Un análisis demográfico De todo Y a él Lo tenían convencido Pero yo Que venía De fracasar De tener Tanta vaina Como bajitas En mi vida Yo decía Que esta vaina Era imposible Nada Le digo Cheila Me voy para Nueva York Y voy a ver esta vaina En ese mismo tiempo Está Sheila Reuniéndose con la gente Soberano Que Soberano Por primera vez En mi vida Me está mandando La oportunidad De yo presentar Una propuesta Y Cheila está haciendo Como todo eso Y yo estoy en Nueva York Loco Jorge Y yo no tengo Nada de esperanza Con Gautal Nada Es lo absoluto Yo estaba ahí Porque Mírala Nos vamos para Nueva York Este grupo de pana Que nos queremos mucho Y nos vamos a conocer Más en este viaje Y cuando hemos entrado Al 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 teatro Sí, al teatro Al Radio City Music Hall Uf Aperísimo Y yo estoy caminando La Nasha Nada más estaba viéndome la cara O sea Nasha quería ver mi cara Cuando yo entrara Que yo comienzo a contar cámaras Y veo Cómo está distribuido todo Y veo la organización Y por primera vez Yo estoy viendo A toda esta gente Como que todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Todo el mundo está preparado ahí En este lugar mágico Enorme Y de ahí un tipo Animando En el tiempo Que no están en comerciales Y diciendo Hey, what's up, what's up How's everybody doing Una bulla por aquí En breve comenzamos Estamos en un commercial break Pero Is everybody happy Todo el mundo está Loco Aperísimo Todo el mundo está Vamos por aquí ¿Quién quiere un t-shirt? Vamos a ver ¿Tú sabes cantar? Tapas, lo paran Lo ponen a cantar Y le dan un t-shirt ¿Quién quiere este peluche? Y yo veo esta dinámica Esta mística Recuerda que yo vengo De los programas Donde no hay público Claro Yo sé a Chévere Nights Milagro haciendo chiste A la cámara Que se ríen los camarógrafos Y yo a veces Entonces Yo estoy viendo Todo La respuesta De un público ahí Yo dije Wow Me siento Y veo Todo el proceso De empezar Y oigo el conteo regresivo Y me embarco En la aventura De tu tipo Pregunta ¿Sentiste el caliente? Lo sentí igualito Lo sentí igualito Lo que yo estaba ahí Yo era parte De esa producción Coño Y yo veía Pa, pa, pa Entrando Y el nao Fulano de tal Bajaban del público Se sentaban Live Veo a Heidi Klum Que es mi novia Que yo me quiero casar Con ella todavía Veo a Mel B Veo a En ese tiempo Estaba Howard Stern Y estaba Howie Y yo veo Toda esta parte Mágica suceder Televisión en vivo Americana Y Nashla y yo Y David Y Gilberto Estábamos O sea Unos niños Parecíamos Parecíamos unos niños Viendo Disney Al único que había Que convencí Ese viaje era a ti O sea Los otros Nashla David Y Gilberto Claro Porque They were on board Sí, estaban on board El único que no estaba Ellos Ellos entendían Que yo estaba on board Pero yo Pero tú no lo sabías Yo no lo sabía Para mí ellos entendían Que yo no estaba on board Para mí estaba muy claro Que era como que Nada Yo estoy en este viaje Pa ver qué va a pasar Me trajeron a Nueva York Y estoy con un grupo de pana Qué bueno Vamos a ver Este invento de Gilberto La vaina es Que yo veo esto Estoy viendo los finalistas Que ya yo había visto En la casa de Gilberto Y que yo me puse al día En la semana Y veo a un tipo Que sube una escalera Que el tipo agarra Así Una escalera De una sola pata Y él la para Y le da tiempo a subir En lo que En lo que no se tambalea Y no se cae O sea Hace equilibrio Y baja Y el tipo Va a ser el acto Más grande Estamos en la semifinal Va a ser el acto Más grande Que nunca jamás ha hecho Que es la escalera Más alta Y voltearse Con las dos manos Arriba Y suspenderse Y balancearse Allá arriba Nash y yo Estamos uno Al lado del otro Y yo estoy Viendo esto El tipo sube Y allá arriba Intenta Ponerse Con las manos La mano se le tranca Y la escalera Comienza a tambalear Y yo veo que el tigre Pierde el control Y se desploma Para abajo A todo lo que da La escalera le da A un tablazo De pantalla Rompe unos módulos De la pantalla En vivo Televisión en vivo Y el tigre Se desemilla Su vida En el piso Loco Y yo nada más Se oye Cuando el tipo Está cayendo Yo le agarro Un brazo a Nash Y comienzo a gritar Y el tigre Revienta En el piso Viene un viaje De gente Los record This is a live show Ok I hope Hope el pana Está bien El tipo Reportando El tipo Se levanta Se despide Y se lo llevan Y eso sucedió ahí La pantalla Tiene un módulo dañado Claro A mi nadie Me puede decir Que eso fue montado Eso fue montado Y con ese roto De esa pantalla Esos tigres Tiraron para adelante Y se adaptaron A la producción Y el show Fue espectacular En un break comercial Salía el tipo Hey What's up señores Ok Bueno Lo que vimos aquí Puede pasar Fue una nota Súper bien Esto Esto Lo otro Eran dos días Al otro día Vamos Y vemos Que el tipo Hacen un video En menos O sea Para la película Que hicieron ahí De ese tipo Caerse Y todo lo que pasó Esos tipos Necesitaban para mí Una semana Yo no sé Como los tigres Hicieron esa vaina En menos de nada 24 horas 16 horas 16 horas Pero una película Espectacular Pan el tigre Lo cargaban Les de esta vaina Todo lo que decían ahí Para mí eso era Imposible Y Yo Veo Un ensayo Para hacer Algo en vivo Luego Que lo ensayan ahí Como para marcar Y veo como Como esta dinámica Entera sucede Ahí Y yo salí Jorge De ese show Convencido De que yo no iba a hacer Otra cosa Que no sea Saca ese programa O sea Yo necesitaba Que la gente viviera Lo que yo viví Ahí La gente que fuera en vivo El que lo vi en su casa Amén Se iba a llevar A un show espectacular Pero yo quería Que la gente sintiera Que esto era Otra cosa Esta era la televisión Que había diseñado Mi papá Con Todo eso Verdugo Con Jackie ¿Entiendes? Con Freddy Esta era la oportunidad Que yo tenía De hacer algo grande Con este grupo De pana Que eran Igual de anormales Que yo Que piensan Que nada es imposible Yo pensaba Que eso era imposible Hasta que Yo dije Loco Esto es imposible Pero let's make it real O sea Vamos a hacer Que esta vaina suceda De verdad Y eso fue 2015 Got Talent Te rescató Yo no sé Si tú eres consciente De eso Sí Sí Completamente Got Talent Por eso A mí me da tres pitos Si Got Talent Deja dinero No deja dinero Me da tres Fucking pitos No me importa Digo Quiero que de Obviamente Pero Sheila Imagino que también Quiero que de No Y Gilberto también Que Gilberto es número Si Gilberto oye esto Ya dice Coño Lo olvidas de decir otra vez Pero Ahí pasa Que comienza un proceso Ok Vamos a hablar Sacamos números Esto Los números Era imposible Los primeros números Imposible Yo comienzo a eficientizar Comienzo a diseñar Varios proyecticos Y Sucede algo El proyecto se duerme Había un impase Del nombre El nombre lo tenía registrado De una gente aquí Dominicana tiene talento Y por más que intentábamos Era un imposible Y era un proceso legal Que tenía que agotar Fremantle Media Lo dueño del formato Para poder hacerlo aquí O sea Para yo poder hacer Dominicana tiene talento Había que registrar El nombre Dominicana tiene talento Y Gilberto me dice A mi tuto No vamos a poder hacer Esta vaina Porque hasta que Esta gente no se dan El nombre No tenemos nada Pasa la página El mismo Gilberto Está como quitado El grupo Se desactiva O sea Nadie habla Y después de la efervescencia Cae Ya yo había durado Un año haciendo el presupuesto Porque todo esto No me dan Biblia Yo tuve que ver El programa entero Porque yo no he pagado Para que me den la Biblia La Biblia La Biblia es Exacto El Gotalen viene en un libro Así Ok Me dice Venga Haga Agustalen Aquí está Aquí está Y yo digo Ok ¿Dónde está la Biblia? No hay que pagar Como Que se yo Miles de dólares Veintcientos Ya para que tu sepas Que es lo que va Yo decía Ok Esto no va a suceder Yo no voy a poner Esos cuartos Yo no tengo Esos cuartos Y hay que ponerlo Entre nosotros Entre nosotros Tenemos Vamos Déjame verlo El programa Y yo lo hice Como lo he hecho siempre Yo Desconstruíste Desconstruyo Todo el programa Y es una experiencia Para mí Es hermosa Porque yo aprendo Más que leer Cualquier vaina Porque me fascina Entender Cómo se hizo eso O sea Encontrar El juego Yo ver algo Cómo lo hicieron Escribilo Y lograr Tenerlo Entonces Ese fue Por eso el proceso Gilberto me llamaba Todo el día Loco todavía Loco no Todavía Suéltame en manga Entonces Yo comencé A escribir la vaina En mi tiempo libre Y loco Descompilé El programa entero Entero El gringo Cuando yo veo El británico Yo digo ¿Pero esto no es God Allen? God Allen no Pero los británicos Fueron los que lo hicieron Entonces yo me llevé Mucho En lo que Los americanos Lo habían Cómo lo habían diseñado Cuando Cuando tú recibes la biblia Me estoy saltando unos pasos Pero cuando tú recibes La biblia ¿Qué tanto De la biblia Tenía de lo que tú hiciste? Casi todo Casi todo Eso me imagino Que sea una Como una pequeña victoria Como tú decís ¡Wow! Cuando el asesor Me comienza a hablar Porque él me la quiere explicar Yo te la puedo explicar Yo Ególatra al fin No mentira Yo khaki al fin Sí Apagó aquella Sí, sí, sí Dale No importa Esta está funcionando Ah ok Entonces yo Agarro Y rediseño todo O sea Lo planteo ahí Y le digo Míralo aquí Eso es esto Esto Ok Tito Maybe You should No, espérate Eso es tuyo El británico Pero mira los gringos Ok, let me check that Pan Efectivamente Efectivamente Es como si ellos Lo están haciendo Yo puedo hacerlo Exactamente Si los gringos Lo están haciendo Ok Yo creo Tito Que podemos hacer esto De Como nosotros Lo hacemos aquí En UK Y yo dije No papi Yo vi America's Got Talent Del que yo estoy enamorado EDS Yo vine aquí Hace America's Got Talent Y nada más Cambié una letra A D No BGT Yo vine a hacer AGT Con una D Ok Entonces fue Esa lucha Ahí Y Que él veía Que yo no era un productor normal Porque el productor de televisión normal En esos países ¿Qué hace? Coordina con toda la gente técnica Coordina con toda la gente creativa Y coordina Y ve el programa desde afuera Pero no se ensucia Tanto la mano En coger una cámara En el proceso editorial En el proceso En todos los procesos Que ya yo había pasado Yo te estoy viendo Agarrando por la Por la Como por el pantalón Como por la correa A un camarógrafo Y por el hombro Mira Es el glide que yo quiero Así que yo quiero que tú lo hagas Muchas veces lo he hecho Muchas veces le digo yo Quítate esa cámara Y se la quito En Got Talent ahora Yo boté a uno En medio del aire ¿Qué? Sí porque Fue un pana Me dieron dos positivos De las cámaras Que enfocan a Nashla Y a Y a Y a Wavis Esas son las cámaras La dos La uno y la dos Es exacto Y Yo le digo Cámara dos Dame a Nashla No En la tarde Le digo yo Eso fue en pandemia Le dice Le digo yo Todo el mundo Repasó su cámara Y el nuevo Pasó por ahí No Tuto Yo estaba aquí el año pasado Y yo Mi hermano Usted Oye me dice lo que voy a hacer Tranquilo Tuto Y lo veía con un celular Mientras yo iba hablando De todo lo que iba a suceder En el día Y yo dije Está bien Y cuando Este chamaco Le digo yo Dame un corto de Nashla En una vaina que había pasado Corto de Nashla Y Nashla tenía La cabeza pegada De la pantalla Imagínate Nashla dibujada Aquí abajo Y tenía todo eso Que se llama Headroom Y yo decía Loco Headroom Loco Cámara dos Headroom Y le dice Benito El director Cámara dos Baja cámara Y ahí es que Él baja cámara Y entonces Loco Tú no estás oyendo ¿Qué plano Que tú me estás dando? Y le digo De todo Y entonces Como que él Dijo algo Oye lo que tú haces Como algo Y le dije Suelta la cámara Y vete Suelta la cámara Y vete Le dije A otra cámara Que estaba más estática Que yo la podía dejar fija Lock off Le dije Loco Cambia la cámara Y suelta ese tigre Se va Ese de él Porque al final Es un irrespeto A todo el que está ahí Que está poniendo su alma Loco En Got Talent Todo el mundo Te puede decir Que puso su vida Ahí Y esa es la magia De Got Talent Eso no es otra cosa Porque fue Desde el principio Lo que vio De parte de sus productores Nashla, David Gilberto y yo Sheila Pusimos nuestra vida A disposición El equipo de ventas Completo El equipo de redes sociales Puso O sea No teníamos presupuesto Y a través de redes sociales Nosotros diseñamos Una personalidad Que evocara El engagement Entonces Y surgió De tropiezos Surgió de que yo era Que manejaba La cuenta O sea Yo mismo Manejaba la cuenta Al inicio Ya cuando Cuando lo anunciamos Yo imagino Y Y fue loco Yo comenzaba A tripiarme a la gente Porque todo el mundo Decía Ah tú eras ahí Lo que va a ir un coquero A pelar los cocos Con la boca Y yo le escribía Como tú tú ver Le decía Bueno Si el coquero Agarra Pela los cocos Con la boca Mientras se para en un pie Y está cantando Una canción De el alfa Pues entonces Probablemente Pueda Estar en Got Talent Y entonces Como la gente De redes vieron Como este tigre Uno de los dueños Del proyecto Le habla a la gente Se sintieron En esa misma libertad Si Y entonces dijeron Vamos a potencializar esto Y la marca de Got Talent Va a hablar Como tú Tú lo estás Tripeando así Como tú Tú lo estás Tripeando a todo el mundo Y entonces De ahí salen Muchas cosas Que en un mundo Burocrático No pasa Exacto Esto pasa Entre un grupo De panas Que no le importa Nada Y que están Haciendo Su sueño Entiendo O sea No había que pedirle Permiso a nadie A nadie Eso era Hablen con Tuto Gilberto Tuto habla con sus socios Y se ponen de acuerdo Y Tuto a veces No habla mucho Con sus socios De ese tipo de vainas Y después Lo que hace Pedir perdón Y decía Miela señora La cagué ¿Qué hacemos? Y Nasha viene Y me recata O viene David Y me recata O viene Gilberto Y me recata Siempre Es una dinámica Muy chula de sociedad Que eso puede ser Un programa aparte Pero La ventaja es Que Tenemos Cómo movernos Y probar Porque Decíamos No tenemos De otra Y esto es lo que somos Vamos a retratar Aquí el dominicano Como lo que es Pero Got Talent Loco Para poderse Llevar a cabo Nosotros Pasa 2016 Pasa 2017 Mi mamá Le vuelve un cáncer En el 2017 Y esa parte Me frena Y yo dije Yo no vuelvo a trabajar Hasta ver Qué va a pasar Con mi mamá Y en el proceso De mi mamá Ya yo sé Que el cáncer Es fulminante Que ya no hay De otra Yo la convenzo A ella Yo le dije a ella Mami yo te voy a acompañar Todo el camino Vamos a estar juntos Y mi hermano también Mi esposa también Todo el mundo Se vuelca ahí Ya Pero cuando tú Me dices Que la convence Es una conversación De ya Aquí no O sea no hay nada que hacer Más que Más que Hacerte sentir cómoda Y amada No Fue una conversación Donde Dijimos No nos vamos a rendir Ok Y donde yo te voy a hacer Yo te voy a decir la verdad En todo momento Ok Y entonces Era como Nosotros Buscar Una Una respuesta Que se yo Del cosmos Que nos Que nos diera Como Esto tigre Tú vas Tú vas a salir Adelante Olvídate Tu mamá nunca se ha muerto Tu mamá no se va a morir O sea Tu mamá es la mujer más fuerte del mundo Y la mujer que mata Y mi cheerleader Más que nadie Entonces yo mandé Yo mandé para la mierda Agotales Mandé para la mierda Todo lo que era Trabajo Yo no quería trabajar Ni quería hacer nada Yo tenía Dinero Yo tenía Me podía aguantar unos meses O sea podía aguantar un año Fácilmente Y Y tirar para adelante Y así hice O sea Me 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 enfoqué solamente en mi mamá Y en lo que Lo que Ella representaba Pero llega un momento Donde Es muy difícil Tú enfrentar esa realidad Donde ya se acercan Los últimos días Y donde Por más que tú quieras Tú no puedes estar En el cuarto con ella Claro O sea Llegó ese momento Donde yo decía Yo me sentía tan mal como un hijo Yo decía Loco Yo no puedo ver a mi mamá Pesando 66 libras Mierda O sea Consumida completamente Una mujer tan llena de vida Y Lo enfrentaba No turnábamos Mis hermanos Mi esposa Que fue El arma letal De ese grupo Mi esposa Agarró Y comandó Esa situación O sea Yo no sé Lo que hubiese sido De mi vida Si Sheila No hubiese estado ahí Y Mis tías Todo el mundo Se volcó En ese universo En ese momento De mi vida Que Recuerdo Cada segundo Intacto Como fue Y en ese momento Llega Me llaman de Me llama Sayas Y yo estoy ahí Viviendo Un holocausto O sea Viviendo Contando los segundos Para que esto pase Y Sayas Me da Una ventanita Y me dice Tuto Mira yo tengo un proyecto Para el soberano Y no quiero Hacerlo sin ti Es un proyecto De sueño ser artista Tengo que buscar Uno 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 talento Y es para Alguien que Se lo gane Está buscando actor Y esto y esto Yo estoy pasando Negro Yo necesito tu ayuda Yo sé Lo que está pasando Pero tú lo haces rápido Y Yo agarro Y yo digo Esta es la única oportunidad Que yo tengo quizá De hacer algo Que me distraiga Y yo pueda volver aquí Y enfrentar la muerte De mi mamá Y enfrentar lo que Lo que es inevitable Todavía No me lo habían dicho Ya teníamos Una esperanza Porque habíamos cambiado De quimioterapia Y era algo que Podía prometer No había metástasis Todavía Y entonces Pero me imagino Que igual De una forma u otra Tú lo sabías Y quizá hasta ella misma Sabía Que hacer eso Te iba a dar Más energía y más vida Para poder Para poder llevarla Y era un proyecto Donde mi hermana y yo Íbamos a trabajar juntos O sea que Ella Como mami vivía Todo lo que yo hacía Exacto No había otra cosa Que yo iba a vivir más Que ver eso Pero ya mami Estaba muy deteriorada Al final de su día Y Yo comienzo A hacer ese proyecto Que era muy parecido A Got Talent Yo uso todo lo aprendido En Got Talent Y me queda Flawless O sea El proyecto comienza A caminar Y a verse Espectacular Muy parecido a Got Talent Guardando Unos millones de dólares De diferencia Claro, claro Pero Pero sí a nivel estructural Te escucho Y entonces Yo estoy ahí Yo estoy Eh Dirigiendo ese proyecto En piloto automático Y ya mi mamá estaba Que no 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 respondía No No podía No podía Hablar con ella Era Horrible Y ya yo sabía Que todo Era el final Y el proyecto Yo lo Estaba funcionando Pero no Mi cabeza No estaba ahí Pero Para nada De mi hermana Que era el talento Principal Eh Estaba tirando Para adelante Y era como Un acto heroico Lo que estábamos haciendo O sea Todos los muchachos Se le están muriendo A su mamá Y están viniendo aquí Y a hacer este proyecto Tú dices Su hermana Paquina No No lo conectan Está hablando De María el Guerrero Que quizá Habrá gente Que escucha Y no Y no lo conecta Y entonces Yo En ese momento Eh Yo agarro Y digo Eh Loco Yo tengo que hacer Lo que tengo que hacer Whatever it is I need to do it Enfrento lo de mi mamá Y Un día de rodaje Eh Me llama Y dice Mira tu mamá Está muy mal Automilio Me dice Eh Carlos Mi hermano Eh Mami está muy mal Mami no está Mis tías me llaman Ok yo voy para allá Y yo suspendo Dos días de rodaje Mi mamá Eh Un martes A las 4 de la tarde Martes 4 A las 6.48 Yo con la mano De ella Así agarrándola Se fue de esta tierra Yo la vi respirar Por última vez Y yo le decía Mami tranquila Vete tranquila Vete tranquila Que yo voy a tirar Para adelante Y todito aquí Vamos a tirar Para adelante Ya tú hiciste Lo que tenías que hacer Y enfrentar eso Y ver que el ser Más importante De tu vida Se fue Es una vaina Que te cambia Para siempre Te cambia Y te dice Lo limitado Que es el tiempo Y que Hace dos años Estábamos abrazándonos Y tripeando Y soñando De lo que íbamos a hacer Y lo que íbamos a ver juntos Y ya eso No va a suceder ¿Tú no pudiste compartir Got Talent con ella? No Yo siempre le decía De los sueños Que yo tenía Y Got Talent Era uno de ellos Y el 2015 fue Cuando yo le dije Mami Yo voy a hacer Got Talent Y ella Me lo creía Todo lo que yo le decía A mi mamá Mami me lo creía Como yo Como que yo era Lo iba a lograr Como tú eres Elon Musk Exactamente Elon Musk Eso era Así loco Era Era La mujer Que impulsaba Todo Lo que yo Soñaba Nosotros No somos Clase media Alta Nosotros Eramos clase media Y teníamos que struggle Mi mamá Era una mujer Que Hacía fietas Hacía actividades Era la tipa Que se inventaba Lo que sea Para ganar dinero Y lo hacía Magistral O sea Ella buscaba Si tenía que hacer Fotos Del colegio Ella buscaba A los mejores fotógrafos Y hacía Todo un colegio Y se ganaba Un viaje de cuarto Y entonces Yo veía El emprendimiento En ella Mi papá no Mi papá Era la consistencia Mi papá Era el tipo Que Llegaba a las 8 Al trabajo Y se iba A la hora Que había que irse Porque no había terminado Y entonces Cuando yo veo Que esa persona Se va De mi vida Y yo tengo Que enfrentar Esta vaina Sin ella O sea Mis cuentos Mi Mi Que donde tú Iba a compartir Todo lo que te había pasado En el día Si me pasaba algo malo Yo iba y le decía Mami me pasó esta miel Y mami me sacaba Una analogía Interesante O ella me contaba Todos los problemas Que estaba pasando O Era una comunicación De pana De pana Viejo O sea Yo No había vaina Que no Le contara a mi mamá No había Y entonces Yo perder A esa persona Yo perdí A mi fan Número uno Mi El aplauso Es muy importante Y Ahí Me pasa algo Me transformo O sea Y yo lo sentí Al instante Yo salí de ahí Hice Sueño Ser artista Dos días De entierro a mi mamá Al otro día Yo estaba filmando De nuevo Con mi hermana Y vamos a terminar esto Y vamos a terminarlo bien Pan, 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 pan Ejecutamos Entregamos Y no aplauden Yo me quedé esperando Ese aplauso de mami Que era El más importante Y Cuando Entregamos ese proyecto Me llama Patricia De cervecería Y me dice Tuto Nosotros queremos hablar contigo Porque Este proyecto Fue demasiado lindo Y valoramos Esa mujer lloró Como tú no te imaginas Porque ella vio Que yo Loco Yo había perdido a mi mamá Y yo estaba Haciendo un proyecto El otro día Y Ella me dijo ¿En qué más Te podemos apoyar? Queremos hacer Un proyecto O sea Tuto Dime ¿Qué tú Puedes hacer? Y yo le dije Confiamos en tu trabajo Confiamos en tu trabajo Y le digo yo Esto lo estoy contando Por primera vez En público Lo he hecho el cuento Aparte a gente Pero esto fue Esto en público Y le digo Tampoco te creas Que lo voy a escuchar Mucha gente No pero yo sé Que sí Que En años posteriores A esto Sí, sí, sí Y me dice Y le digo yo Aprovecho esa reunión Y le dije Patricia Yo tengo los derechos De America's Got Talent Nosotros compramos los derechos Y mentira del diablo Nosotros lo habíamos comprado Ni mierda ¿Qué tú? Y le estoy enseñando fotos Sí, mira Mira, nosotros fuimos En el 2015 Mírame aquí Ella ve a Nasha Ah, Nasha Sí, Nasha Mi socia Y Gilberto Gilberto Morillo Gilberto está ahí afuera Ahora mismo Espérate Que le digo ahora mismo Que venga Vamos a hablar de eso Y ella fue a buscar a Gilberto Y yo dije Mierda Espérate Gilberto Nosotros tenemos los derechos Y veo que Gilberto Estaba por la puerta Y le digo yo Ey, Gilberto Dime No, aquí contando a Patricia Que tenemos los derechos De America's Got Talent Que lo compramos En el 2015 Y lo tenemos ahora Y lo vamos a sacar este año Loco Ay Y ahí mismo, viejo Ahí mismo apareció La mitad del presupuesto De America's Got Talent De Dominicana's Got Talent Ya, pero Y De un presupuesto Que no sabíamos Yo me inventé ahí mismo Cuál era el presupuesto Porque al final Gilberto me dijo Que ese no era el presupuesto Nunca Siempre me ha dicho lo mismo Ese no es el presupuesto Ese no es el presupuesto Tú sabes muy bien Que ese no es el presupuesto Y pasa Viejo Para que tú veas Como son las cosas Que ese Ese sí De Patricia Ese sí De esa reunión Arranca Que todos nos motoricemos Y creamos En el proyecto Nashla ya Sabe que podemos hacerlo Gilberto sabe que podemos hacerlo Tuto sabe que podemos hacerlo Y David Y Sheila Saben que podemos hacerlo Arrancamos Con toda la vaina Buscamos el equipo de ventas Que nos había dicho que no Nos dijo Un proyecto de esa envergadura No se puede hacer Y entonces dice Venta Dice ok Apareció esa cantidad de dinero Vamos a darle Salimos a vender Tocamos puertas Vamos a A donde Lil Esteba Que fue No está la madrina Nashla Que toca la puerta De Indubeca Y Y entonces Nos dicen que sí Y Comenzamos a tocar Otras cuantas marcas Que ya decimos Ok Podemos lanzar esto Llega diciembre 2018 Y sin Explicar lo que es Mandamos unas invitaciones Para que la gente Venga a ver Y lanzamos Un video que hice yo A mano pelada Que salí con mi cámara A filmar Gente con talento Y que por primera vez Salía con mi voz Yo nunca había usado Mi voz En nada Más que referencias De los comerciales O de las piezas audiovisuales Que yo utilizaba Referencia de Ok Mira Fulano Al locutor Esto es lo que yo ando buscando Exactamente Ok Entonces Yo decía Yo quería una voz Que no sonara Un locutor Ok Yo quería una voz Que sonara como un pana Que te hablara Y que te dijera La vaina como son Que tú pudieras Por la forma Determinar Que esta persona Te está hablando La verdad Y entonces Era como una voz De El video empezaba ¿Qué es el talento? El talento es Esta vaina Y te describía Lo que era el talento Entonces el talento Lo tienes tú Es esa llama Que tienes adentro Es todo eso Que está A punto De ser descubierto Y que todo el mundo Tiene Y que solamente Tiene que encontrarlo Y esa pieza Definió La mística De Dominicana Esa pieza Hizo que nosotros Entendiéramos Qué era lo que Estábamos haciendo Ese era el camino Y cuando yo mando A que me graben La voz Nascida dice Tuto Yo no quiero oír A otra gente Que no sea tú David dijo lo mismo Gilberto dijo lo mismo Yo me estaba muriendo De la vergüenza Porque yo sonaba Como un estúpido Si yo hubiese sabido Esto lo hago De otra forma Sí, claro Y dice No, 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 no No, Tuto Es que no puedes Otra gente Y lanzamos esa pieza Y esa pieza Rompió allá Pero minutos antes Nos habían llamado Que no sacáramos El logo del presidente Porque el presidente No iba a poder estar En el proyecto Que fue por lo que Empezó el proyecto De una forma u otra Y con eso se iba La mitad del presupuesto En esa época Lo que entendíamos Que era la mitad Porque después Sí, que después Gilberto ya te dijo Que no es el presupuesto No era el presupuesto Y creció todavía Muchísimo más Entonces Cuando eso pasa Yo recuerdo Que Nasha me mira Nos miramos Entre toditos Y ya habíamos Hecho ese video Habíamos hecho Todo lo que necesitábamos Ya habían invitado gente Ya habíamos invitado gente Y le digo Señores Vamos a tirar para adelante Vamos a tirar para adelante Esto lo hacemos O lo hacemos Te eviten el trailer De nuevo Sí Otra maldita vaina Ay, ay, ay Y también sentir La seguridad Que Gilberto también dijo No hay de otra Era como Bueno, hay dos Que dicen que sí Nasha no dijo Nunca que no Sí Nasha mostró Preocupación Pero tiramos para adelante O sea, la idea O sea, la idea De las redes sociales Después Dale 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 Esto quizá era de menos horas Yo estoy hablando de más No importa Tranquilo La idea de esto De este ambiente Crearlo Era Para que pasara esto Que está pasando Hablar En el tiempo Que tuvieramos que hablar Al final Esta vaina Yo la hago para mí Y para el que quiere Escuchar la conversación Por eso que yo lo disfruto tanto En palo el teatro Loco El teatro En palo Y esta vaina está Y Nashla Está dal diablo Todito está moquillado Porque la gente Que nos dijeron Que iba talito No nos han cumplido A eso nosotros vamos Donde la vicepresidenta De la república Y tratamos de hablar con ella Para ver que ella nos puede ayudar Y dice Bueno Eso va a ser un poquito complicado Por esto Por esto Por lo otro Y ok Bueno Pero vamos a hacer Todo lo posible No fue honesta Fue honesta Eso es importante Y es raro En un político Sí Y ella dijo Que si no iba a apoyar Y no apoyó Económicamente Nos ayudó bastante Nos ayudó Con lo que le correspondía Con lo que ella podía Pero Pero aquí Tú llevaba Lo que sea Y nosotros lo recibíamos bien Porque es un proyecto Enorme Y queríamos estar Romper a toda la gente Que decía Que tú Que no se podía Que no se podía Y que iba a ser un disparate Entonces Mal construido O sea Mal trabajado Mal Y nosotros Decíamos Llegábamos Y ella decía Loco Esto está mal Esto va aquí O sea Supervisores de obra Supervisores de obra Que a cada rato Me llamaban Y me decían Y me votaban de ella Me decían Óyeme Óyeme Recuérdate Cuál es tu posición Óyeme Yo me autonombré El gestor De montar esta vaina O sea Y fue así Nasha También Nasha Llegaba allá Nos reunimos con el ingeniero Que tenía la obra Y nosotros le decíamos Esto tiene que ser así Y después Es como toda obra Nosotros teníamos Una presión Teníamos ya un proyecto Que se había anunciado Y que tenía que salir Pero todo eso Nos Nos sirvió En parte Pero nos No debarató En otra Claro Que era la parte De postproducción Porque el proyecto Lo pudimos firmar Junio y julio Y después Teníamos que salir En septiembre Entonces En agosto Nosotros Comenzamos A organizar Toda la data Y teníamos Horas y horas Y horas De material De un proyecto Que todavía no sabíamos Cómo se editaba Porque estábamos viendo Estábamos descubriéndolo Ahí mismo Primero fue Organizar todas Esas obras De material Y poder Indexarlas Y saber Qué teníamos Y después de eso Contar la historia Entonces Ahí es que comienza Toda la magia De Un equipo De más de 17 editores Sentado En un solo cuarto Creando Con Tuto A lo loco Con Nashla Con David Y al mismo Gilberto Sí Y creando Este monstruo Y al mismo tiempo Nosotros buscando dinero Para mitigar El boquete Que nos había dejado El presidente Entonces El presidente No pudo entrar Porque Ese año Como que tuvieron Un tema legal Y ellos tuvieron Que retirar Toda la publicidad No fue un tema Directamente con nosotros Fue un tema Más bien De un tema De política De año interna Que lo impedía De entrar a eso Pero Ese sí Nos llevó Hasta que nosotros Dijéramos Anunciáramos el proyecto O sea que Que fue muy lindo La vaina Jugaron Jugaron su rol Jugaron su rol Y todo el mundo Tiene un rol En la vida Esa fue Esa fue la chispa Que Que hizo que nosotros Volviéramos a hablar En el grupo De Whatsapp De God Talent Y Ya llegan Filmamos todo eso Estamos en edición Fue una Fue mágico La gente Yo recuerdo Que los dos primeros días No había público Y El público no iba Por más que lo anunciábamos La gente Bajito Después Las horas de rodaje Eran Interminables Porque Teníamos que esperar Que el escenario Se viera lleno Y Y entonces Arrancar O sea ustedes tenían que En principio Ustedes tenían que esperar Que llegara la gente Para poder arrancar Para poder arrancar Porque La gente que no Que no estaba yendo Exactamente Ok Porque Entendíamos que todo el mundo Iba ahí como Por doscientas Pero O sea El proyecto comenzaba A las dos de la tarde De un día de semana O sea Era Era acostumbrar A un grupo de gente Que tenía que ir A las dos de la tarde Entonces Lo que esperábamos Era como Bueno Vamos a esperar A las cuatro de la tarde Y a veces esperábamos Hasta las cinco Cuando se juntaba Con el segundo turno Y ahí consolidábamos Un grupo grande Entonces Le dábamos para allá Ok Eso pasó Los primeros dos días Ya el tercer día Era inaguantable La fila Era Interminable Era Era una locura Era una locura Una locura La gente tenía que esperar Y la gente no se iba Lo de la primera tanda Se quedaba ahí sentado Sin comer Cuatro horas Sin comer ¿Cómo cambia el ánimo De la producción? Loco Era emocionante Teníamos al tipo Que animaba Wey Que lo que Y se convirtió En un coro El público Se convirtió En el quinto juez Y el que inyectaba Los mismos presentadores No eran los mismos O sea Sentían la fuerza A todo esto Fran Peroso Que me había dicho Mil veces Que Coño Tuto Presentador Viejo Es que yo soy Yo soy del teatro Yo soy de cine Yo soy de esto Era Era difícil Para él Hacerlo Claro Y él estaba El estúpido de Jean Gabriel Mi mejor amigo del alma Decide hacer su película Al mismo tiempo Que yo estoy haciendo Got Talent Donde él es protagonista Y me entregaba a Fran Esplotado Claro Entonces Fran un día Loco La presión le subió Y se me murió Y ahí Es que yo Yo hablando con Nashla Y hablando con el equipo Decidimos Metir a Pamela Yo llamé a Pamela Y yo Pamela ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Nada Estoy aquí Aquí la cosa A ti te gusta El cántel de la voz Y me dice ella Ay Nada Nada Y yo Pamela Ponte una ropa Y ahora acá para acá Que tengo un lío Pamela sin preguntar Se apareció allá Y loco Fue bestial En eso David se inventa Bueno vamos a hacer una excusa De una rivalidad Entre ellos dos Por eso que te digo Que los accidentes Se van dando Claro Y se van dando Y David se inventa Un short film Donde Pamela tranca A A A Fran En un baño Sí Y entonces Lo que hicimos fue Que lo turnábamos Y hacíamos Y jugábamos El juego de la rivalidad Ahí Entonces Loco Quedó bestial Entonces De la franquicia Me llamó Tito Yo pienso que Quizás no podemos Poner como que Ellos son Rivales Pero yo le dije Loco Esto lo que funciona aquí Pam Y le traje el teléfono Y le dije Loco Esto lo que hay O sea Creo que estaba Puñendo tanto Viejo Esto Este es mi país Aquí yo conozco Esto es lo que está funcionando Loco Y eso fue lo que dio Eso fue lo que pasó Entonces nada El tipo después lo vio como algo Super cool Tito Super cool Y entonces Yo Yo estaba ahí O sea Editando todo ese material A mí lo que me mató Fue la edición Porque en la edición Yo tuve que Hubo un proceso Que no se hizo bien Y tuve que volver De cero A reorganizar todo el material Te persigue esa vaina Sí Te persigue Sí Y lo aprendí Hubo algo Nada Es un proyecto Enorme Estamos hablando De más de De 200 terabytes De material O sea que Es mucho Y también había que hacer Tantas piezas Entonces tuvimos que Reorganizar Muchas cosas Y darnos cuenta Que había piezas Como editores Que no funcionaban Para eso Y sacarlo ahí mismo Yo veía el trabajo Tres chances Se iba Y era Era cambiar de editor Y así Como me cambiaba la ropa Ven el otro Ven el otro Ok Este tipo da Y Encontrar nuestra voz Estamos hablando De De que vamos a hacer Más de Eran Eran 8 episodios 9 No me acuerdo Cuántos episodios Eran grabados Eran muchos episodios Grabados 9 creo que eran Exacto 7 más 3 ¿Cuántos son 7 más 3? 10 7 más 3 10 No Exacto Eran 7 más 3 7 grabados Y 3 en vivo Y 3 No Eran 7 de audiciones Y 6 de corte de jueces Ok Y después Los otros 6 Eran los últimos Los en vivo Esos Esos 10 episodios Fueron un Parto Fueron un parto Porque Había que editar Cada cosita Cómo tú condensabas Después la pauta comercial Crecía Nosotros necesitábamos Meternos comerciales Ok Pues hay que quitar El tiempo al contenido Yo tenía Alicia Ortega Que no me podía pasar O sea Tengo a A una novela Era una locura Y nosotros Con el tiempo arriba Yo recuerdo Que el 4 de septiembre Nosotros hacemos No El 3 de septiembre Hacemos un estreno Para los clientes De un cine Y yo no estoy conforme Con lo que yo estoy viendo Yo no estoy Para nada conforme Me doy cuenta En esa sala de cine En ese estreno Y yo digo Tú una mierda Y me imagino Y lo conflictivo que es Porque me lo estoy imaginando La gente felicitándote Sí Y tú Y yo no sé ocultar una cara Yo no sé poner una cara de Loco nos la comimos Como estos tipos que venden Estos tipos que Locos Que es un arte Que dicen Locos lo logramos Y siempre Yo no puedo Si yo no estoy convencido De que este es lo mejor Que yo puedo hacer Yo no estaba convencido Pues yo regresé Nashla también Se quedó con nosotros Yo creo esa noche Y reeditamos el show Casi completo Después de ese estreno Después de ese estreno Arreglamos Miles de vainas El equipo Entonces mira que pasa Después de que tú editas un show Pasa por un proceso De Corrección de color Sí Corrección de todo Masterización de sonido Pasa por muchos pasos O sea que si tú Aunque tú digas que tú terminaste el corte Ahora que viene Tú no terminado Claro Tú no terminado ¿Qué estábamos haciendo? Era por pedazo Esta gente Esta gente iba trabajando Lo que ya había terminado Manden eso Y se armó una locura Ahí adentro Pero logramos Tener el programa listo A las 7 de la noche Que dale Era el render Y decíamos No a las 6 y pico de la noche Y dale al render Al botón de render Y ya se va a salir el programa Ya el programa se va Y se Y lo hacemos ahí Se está rendiendo al servidor Y después tú copias Un disco duro Normal SCD Y lo lleva al canal O Dicimos Ok Ah se va a caber Se va El render va a terminar A las 7 y media Porque tenemos media hora Para llegar al canal Porque a las 8 el programa Primer estreno Están todas las vainas Todo el mundo Loco Jorge Cuando Vemos que esta vaina Yo en medio De la De la De la vaina Cuanto Le digo yo Al Al jefe de postproducción Cuanto son 2 horas En En Apple ProRes En la resolución El codec que nosotros usamos 2 horas de contenido En 1080 En Apple ProRes Me dice Bueno Déjame sacar una calculadora Pan Tengo una calculadora De data Y dice que son Doscientos y pico De gigas Y yo le digo Calcule el tiempo De copia De doscientos y pico De gigas Al dicodo Y me dice Loco Y yo Ya yo sabía Cuál era la respuesta Dice Tuto Eso es media hora O sea O sea Que si aquí Hay un error Tú Nada más Que te jodiste A todos estos Mis socios Me están llamando Gilberto Dime loco Cómo lo van Y yo Loco Va nítido Nítido todo Va y hablamos después Y entonces Él llama a Sheila Dice Ellos están Trabajando Ellos no están Litos Sheila dice la verdad Y yo estoy ahí No lo llame No lo llame más Yo estoy así Mira Haciendo un cálculo Pero ya yo he vivido esto Miles de veces Pero yo no la quería vivir Con esta Loco Ya yo tenía un motor Allá abajo En el En el parqueo Prendido Viejo Película Una película Eso me toca a mí Papá Eso era Copien el disco duro Terminó de render Tira la copia Puff 23 minutos 24 minutos Sigue subiendo 26 minutos Yo dije Mierda Puff Comienza a bajar Comienza a bajar Comienza a bajar Rup Eran las 7 y 50 Y faltaban como 8 minutos O sea que yo tenía 2 minutos Para llegar Al vaina Cuando a las 7 y 50 A las 7 y 58 Se copia el archivo Hay que scrollearlo Por lo menos Para ver si Tú no ves que hay un Mac o lo que sea Pero este programa Nosotros no lo hemos inspeccionado Porque después que tú sacas un render Tú tienes que verlo tu hora El jefe de post se queda ahí Yo estoy confiando A que todos los procesos de nosotros Se cumplieron Además Ya habíamos visto una edición Y teníamos un backup Del programa malísimo Que habíamos hecho el día La noche antes Viejo Yo me monté En esa cola de motor Me abaracé No llevamos todos los semáforos en rojo Llegamos a Color Vision Ya en Color Vision Me tenían todos Los pasillos abiertos Con un agente ahí Para abrirme la puerta Hasta que yo fuera corriendo Hasta el segundo piso Del control master Y a las ocho en puto Meto yo el dico duro Y le doy a play Salió directo del dico Y salió directo del dico Sin chequear maná Y logramos salir al aire El valor del caos Todo tu caos Que tú habías hecho antes Te ayudó a mantener la calma En ese momento Yo no perdí la calma En ningún momento Yo me pongo histérico Cuando yo veo que Yo siempre digo Algo que yo no sé Si es productivo Para el equipo Pero que siempre Se quedan callados Y es que yo me agarro Los cabellos y digo Mierda no vamos a llegar 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 Esta vez si me jodí 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 Loco Y no me jodí No me jodí Hasta ahora Pero Esa Eso dictó El curso de Go Talent Porque Hasta el último momento Nosotros no Estábamos conformes El tiempo de post Como nos lo mató El tiempo de Se suponía que vamos a tener Tres meses de post Y lo bajamos A un mes y medio Eso fue eso Y entonces Desarrollamos una técnica De trabajo en equipo Que realmente Yo voy a donde un editor Cámbiamos esto y esto Y ya se está cambiando En todo el proyecto En todo el proyecto Ok O sea que Descubrimos cosas Pero Al final del día La etapa que yo más odié De Go Talent Fue la postproducción Que es la que más me gusta Claro Pero cuando llegaron Los en vivo Fue otra cosa O sea Hacer televisión En vivo Es lo más Emocionante Que puede pasar Que eso fue lo que Te convenció De hacerlo Al final Verlo en vivo Y entonces Lo en vivo Yo Eso fue Un cumpleaños Eso fue Divertidísimo 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 Lo que yo me he disfrutado En mi vida Ha sido Ese momento Eso en vivo Vamos a dejárselo A la gente Para que grabemos otro episodio Vamos a dejárselo A la gente Para que grabemos Yo quiero escucharlo Quiero escucharlo Pero tenemos Yo no había pasado Nunca de dos horas Hola Tenemos dos horas Y pico Con la parada Al baño Muy bien Tenemos como dos horas Vente Viejo De verdad Gracias Tuto Porque Conchole Yo Cuando tú y yo Cerramos la última llamada Antes de tuite de viaje Yo no me acuerdo Con quién fue Acabar Y dije Este tipo Nosotros no No hemos visto Y para cerrar el teléfono Me dijo Te quiero mucho Loco Hablamos Y eso Pues Pues me da A entender Mucho de lo que yo vi Ahora Conociéndote Hablando contigo ahora De las cosas Que tú has vivido Y cómo Cómo la vida No te ha pasado Por arriba Sino que tú Has ido aprendiendo Fíjate esa situación De lo de Got Talent Y la calma Después de todo He pasado Todos tus Caos anteriores Te ayudaron a Tú mantener la calma En ese momento Así que gracias Y gracias por Sacar el tiempo Y sentarte Todo solito Ya somos panas Ya Nos jodimos Ya somos panas Y hay que hacerlo De nuevo Gracias de verdad Por tu tiempo Gracias papá Señores Nada Si llegaron hasta aquí Pues definitivamente Ustedes disfrutaron esto Tanto como yo Suscríbanse Compartan el episodio Etiqueten a ArrobaTutoGuerrero Cuando lo compartan En cualquier red social Y a ustedes Así como me dijo Tuto Te quiero mucho También a ti A ustedes También los quiero muchísimo Gracias por estar ahí Nos escuchamos en la próxima Bye 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 Gracias.